Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo podcast de Planeta Gamer, estamos en el capítulo número 22 de esta saga de podcast que no estamos fallando ni una semanita y siempre nos estamos conectando a estas horas aproximadamente a las 10 de la noche para que todos estén en la comodidad de sus hogares y puedan escuchar este humilde podcast que se hace con el fin de entretenerlos y informarlos de todo el mundo de los videojuegos. Doy la bienvenida como es Menester a nuestro gran amigo Anonymous. ¿Cómo están muchachos? Muy buenas noches. Aquí listos ya con todas las noticias del mundo de los videojuegos y obviamente del mundo del entretenimiento que es lo que ustedes tanto esperan de este fabuloso podcast. Buenas noches a todos. Muy buenas noches Anonymous. Bien, pues obviamente Pablito el Zaito hace presencia este día en el podcast. ¿Cómo estás Juanky? ¿Cómo está William? ¿Cómo está? No, no está el oso, pues el oso de miércoles. ¿Cómo está el sinónimo? El sinónimo, ¿cómo está chat? Principalmente que es el que siempre nos acompaña y es el que tiene muchas veces la decisión final. Y hoy vamos a tener un contenido más que interesante, nada progresivo, nada LGTBIQ, binario o no binario, ¿verdad, jefe? Así es, amigo mío, bueno, pues si el público ya lo estás reclamando después de una ausencia de una semana de nuestro amigo Zaito, que estaba enfermo por haberse agarrado una enfermedad en su trabajo, pero ya está bien. ¿Y tenemos seguro? Cállate, niño. Cállate, niño. Muy bien, bueno, pues, este, señores, señores, vamos a empezar con este podcast maravilloso y es que ya se va a integrar nuestro amigo el buen Will, pero mientras tenemos algo importante que compartir con nuestros amigos y es que ya, antes de nada, vamos a hacerlo oficial, el día viernes ya tendríamos lo que es la mega subasta que, bueno, pues se va a llevar muy buena parte de la cantidad de productos que hay en la tienda y que mucha gente puede estar interesada, si mucha gente está interesada en, bueno, pues participar. Lo único que tiene que hacer es unirse a nuestro grupo de WhatsApp en Subastas Planeta Gamer y, bueno, pues ser partícipe de ese día que vamos a tirar la casa por la ventana, este 10 de febrero. El peluca sape. Cero ánimo del Anonymous, che. Sí. O sea, rascate el bigote a salgo miel. ¡A salgo miel! Sí, sí. ¡A salgo la puta! Esto es que ha habido un corte de audio, a veces se pasa por eso, escucho la parte final, mamá. ¡Pota madre! Ya. Así es. Muy bien, bueno, pues en este caso entonces, señores y señores, damos comienzo. Pero, Pablito, su especialidad, vamos a hablar de Nintendo. Y es que Nintendo tiene algo preparado exclusivamente para nosotros para el día de mañana. Así es, Joaquín, solo déjame terminar de revisar el dato porque solo me faltaba el uso horario que vamos a tener del Nintendo Direct. ¿Por qué? Porque quiero darles el dato exacto del Nintendo Direct de mañana a la hora exacta. Pero lo bueno es que ya tenemos confirmadas, bueno, confirmadas, pero sí de buena, de buen preámbulo. No sé qué pasó, se han despertado. ¿Se han ido a la chota? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? ¿Se han muerto los dos? No sé cómo que soy el micrófono estoy mejorando, ¿no? Entonces, vamos a tener la información, déjame ahorita, se los pongo. La hora exacta, 23 horas, va a durar 40 minutos un Direct interesantemente largo. Nada, nada cohibido, vamos a decirle al Direct. Va a tener un Direct. Como le gusta, extremadamente largo, ¿no? Con la duración necesaria, creo yo. 40 minutos un Direct está bueno. En menos tiempo, en menos tiempo William Lai me ha tenido un hijo, entonces no hay tanto problema ni necesidad de que digamos algo más. Soy el mal encarnado. A ver, tenemos que el Direct va a ser a partir de las 23 horas, hora peninsular, a las 23 horas peninsular. Lo que quiere decir que vamos a estar hablando de que aquí va a ser a las 17 horas España. Estamos hablando de que aquí va a ser 6 horas antes. Estamos hablando prácticamente de que a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. En el uso horario, si no me equivoco, me corriguen por favor. Porque no tengo muy bien en el uso horario con España. Estaríamos aquí disfrutando del Nintendo Direct. Entonces, en la mañanita tendremos mañana, primera hora, valga la redundancia, Nintendo Direct el 8 de febrero. Pero confirmadas algunas cosas, bueno, no hay nada muy muy confirmado. Solo filtraciones interesantes de muchos de los usuarios que están en Twitter, en Reddit. ¿Qué hacen? No ve siempre la señalización de qué vamos a tener en el Direct. ¿Qué va a haber en el Direct? ¿Qué es lo que tenemos en el Direct? De momento se ha hablado de que lo más importante, relevante y lo principal que va a dar el punto álgido va a ser un último tráiler de la historia de The Legend of Zelda The Thieves of the Kingdom porque ya tiene que ser traspaso. Obviamente eso va a ser el boom, el boom, boom, boom del evento de todo el Direct Direct. ¿Por qué? Porque estamos a escasos mesesitos de que nos muestren el juego final. Entonces hay mucha especulación de que ese sería el final de la historia, de qué va a ir el Tier 2 de Kingdom. Y obviamente ya señalizando que es el último juego fuerte que va a tener Nintendo Switch. De cara a la compañía, no estamos hablando de un Mario, de un Pokémon, de un Zelda. Pero no quiere decir que nos van a dejar con poquitas cosas. Por ejemplo, aquí el Wars Tactics es el juego que veíamos, no ve de tanques, que salió en la DS, que están sacando Remake. Que nunca se acostumbró fecha, tenía que salir para este año, pero no se terminó de confirmar fecha, lo han retrasado. O el Metroid 3. Va a ser presencia. Mañana el Metroid 3, no, el Metroid Prime 4. El Metroid Prime 4. Metroid Prime 4, perdón. Entonces no hay señales todavía, porque recordemos que hace un año y medio, más o menos antes que lo estaban rehaciendo desde cero, no hay señales de nada. Pero ya se está hablando de que vamos a tener principalmente lo que más va a haber en este Direct. Así para que no estén así esperando Mario, esperando más cosas de Zelda. Esperen mucho DLC. Mañana van a empezar a confirmar varios DLCs de Nintendo. Entre ellos el nuevo personaje y nuevo DLC que saldría en junio de Xenoblade Criticals 3. Vamos a tener supuestamente nuevo evento de Splatoon con un Splatfest más grande, que están a punto de abarcar. Y supuestamente un evento de Splatfest de Zelda, que se está hablando, ¿no? Porque Splatoon siempre se está metido con eso. Vamos a tener nuevo contenido para Mario Kart 8, que no lo van a dejar morir, yo creo. Vamos a aumentar pistas, más DLC y más contenido. Ese es un rumor que está pero fuerte, que dice que con eso empezaría, el Direct, vamos a tener una categoría de Indies. Y aquí me quiero citar algo que estaba leyendo, déjenme, solo lo encuentro. Mientras les voy pasando más datitos. Pero en principal, en primera instancia, se está hablando de que alrededor de unos 20 minutos del Direct sería ocupado por DLCs. O sea, por contenido que va a llevar este año. Además, recordarles que este Direct va a ser del primer trimestre de este año, no va a abarcar más allá de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre. No lo van a tomar en cuenta, no están dándolo a entender, ni lo están tomando a cuenta, ¿no? No, déjenme terminar de buscar, porque tenía algunos ítulos que se me han perdido. Si tienen algún dato que contar, mientras busco el Twitter, donde estaba la mención. No, nada más citar, dice que mañana se ve esa consola de Zelda ya en todo su esplendor, la que saldría hipotéticamente junto con el juego. Y que, bueno, pues muchas personas ya estaban pidiendo en la tienda y nos decían, oye, me desesperas esa consola, porque sí o sí la voy a querer. Bueno, de repente que ya mañana también la muestran, y nos muestran también parte de lo que vendría a ser esa campaña publicitaria. Se ha hablado de más juegos para la consola virtual de Nintendo, como juegos de 64. Se habla de inclusión de más Mario Parties. Algún DLC de Fire Emblem. Se habla de que mañana tendríamos algún contenido de Pikmin 4. Se estaba especulando mucho Pikmin 4 para que ya nos definan fecha, porque le iba a salir 2023. Se habla de más contenido de Mario, no se habla nada, se está hablando de algún remake. Pero ahora de Pikmin 4, hay insiders que dicen que no va a haber nada, que dicen que Pikmin 4 sale para mitades de año. Otros dicen que no, que está pautado para antes del Zelda, o un poquitito después del Zelda. Pero se está hablando de que Pikmin 4 está a la vuelta de la esquina. O tu triunfo. Para los fans de Pikmin, ¿no? Se va a hablar del Octopath Traveler 2. Se va a hablar del Kirby que sale este mes, que es el Kirby Deluxe, que es de la versión remakeada del The Wii. Con más contenido. O sea, eso ya ha confirmado. O sea, ya les estoy dando lo que sí o sí lo vamos a tener mañana. Yo sé. Muy bien. Yo sé, me comanancias. Ahorita me termino de revisar. Es que hay hartos de insiders. La macarra de Nintendo es que como especulan mucho. Ahora vi una especulación bien fuerte. Pero bien fuerte que está sonando ahorita. Sobre todo en Reddit. De que Nintendo estaría mañana anunciando una nueva entrega de una saga que los fans estaban pidiendo, pero hace años. O sea, los fans de Nintendo de vieja escuela que se han quedado en la cubo. Nos van a hablar, dice también, de Bayonetta. Pero de este juego que les hablo es del F-Zero. Que el F-Zero quisieran revivirlo. Cuando ve con el Capitán Falco y demás. Supuestamente mañana estarían anunciando el F-Zero. Lo que sí ya les puedo avisar. Dice que va a haber tráiler del Fatal Frame. Supuestamente. Sí, de hecho, eso te iba a decir yo. O sea, sí, tiene que estar. Porque es para marzo, así que. Sí, entonces va a haber algún. Tienes que estar en el Fatal Frame. Tienes que estar en el F-Zero. No, no sé. Algunos dicen, ¿no? Que va a haber algo de la Switch 2. No va a haber nada. Desde ya les confirmo. No va a haber absolutamente nada de la Switch 2. Es un hecho. O sea, estamos hablando de que ya es un hecho, un hecho, un hecho. Contunente. No va a haber nada de Switch 2 para nadie. Del Fire Emblem que lastimosamente no llegó a la tienda del último. Se habla de que van a mostrar ya contenido adicional, descargable, para los fanáticos del juego. Ahora, algo que la gente estaba pidiendo es ese tan esperado y codiciado remake, ¿no? De Legend of Zelda. Del Twilight Princess y del Zelda Wind Waker, ¿no? Eso yo creo que ya lo van descartando. No lo esperen mañana. De hecho, ya no lo esperen hasta la Switch 2, yo creo. Pero el Metroid Prime, querido Juanca, mañana no lo esperen. O sea, no tengan esas expectativas. Han hablado mucho de que querían traer un remake de Mario Galaxy 2. Para que sea un fuerte, digamos, el fuerte de Mario de este año. Ya que no quieren, como hemos dicho, un nuevo Mario Odyssey o aborcar un juego nuevo. Se está pensando de que quieren traer un remake más de Mario. ¿Algún contenido, tal vez, de la película de Mario Bros? ¿Algún extrita? Oye, ¿y de Bayonetta creo que tenía que salir su spin-off? Por ejemplo, les he dicho hace un ratito, de Bayonetta vamos a tener tráiler del juego. Ah, ya. Del spin-off. Con eso, eso de Pokémon, del Violeta Escarlata, no esperen todavía el DLC. Dice que van a descargar, dice que de Switch Online no esperen muchas novedades. O sea, un nuevo pack o algún beneficio o una versión de cubo para la Switch. ¿No ves? O sea, no. Tal vez algún juego, como dicen. Un DLC de Mario Rabbids, el último de las de Sparks of Hope. Eso sí, prácticamente confirmado, dice que va a haber un DLC. Y principalmente eso, no quiero darles auguras, o sea, cosas muy buenas para mañana. No les digo, esperen con ansias este directo, porque sí va a tener cosas de Zelda, principalmente, que es lo fuerte. Va a ser Zelda el fuerte mañana. Y se está hablando de que van a portear cuatro juegos importantes mañana. No hay título diferente. Muy bien. Se habla de que mañana estaríamos viendo versiones nuevas de ciertos juegos. Y hay datos de que nos estarían presentando trailers, como por ejemplo, de Hogwarts Legacy de Switch. Alguna cosita se habla de Capcom, no hay detalle de qué de Capcom. Se habla de un nuevo port de Platino, no se sabe de qué. Y hay algo más que dice que está trayendo Square Enix para Nintendo. Pero esto, como todo, es especulación y rumor. Me parece mucha especulación y al final vamos a ver con 40 minutos un montón de cosas que ya sabíamos que iban a estar, como el Fatal Frame y todo eso. Pero bueno, dejamos el beneficio de la duda y que dirán en el chat a ver qué querrán ver nuestros amigos mañana en este día tan especial. Bien, vamos con los mensajes. Bien, vamos con los mensajes. Puta, el Zayo se ha deseado con la duración del directo. ¿Se ha deseado? De hecho, me he deseado. O sea, yo me he visto el espejo y he dicho, mañana hay directo. Me deseo. Qué maleante, ¿sabes? Me has deseado. Me he deseado. Fabio Zodrigo dice, ¿qué tal JC? ¿Qué hay de nuevo? Como sabrán todos los que están visitando la tienda periódicamente, no hay nada nuevo, solamente puros rumores. Edgar Pelaez, el Zelda que piensan que será el GOTY de este año, pero estará saliendo buenos juegos de The Space, Howard Legacy y está a la vuelta el Resident. Bien, estará dura la competencia más lo que viene. Oye, tienes razón Edgarcito, va a estar duro el GOTY como cada año, ¿no? Como cada año. El año pasado estaba durísimo con God of War y Elden Ring, pero... De hecho tiene que, ¿no? Sí, 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 sí. Pero tendría que ser mejor. O sea, de hecho este año ya tenemos buenos candidatos ya desde el comienzo del año. Solo ponte a pensar que en el primer trimestre estamos, o en la primera parte del año antes de irnos a la mitad, ¿no? Estamos abarcando en tres posibles GOTYs. Es de Howard Legacy que todos tienen una fe tremenda. Estamos hablando de Resident Evil 4 Remake, que fija, entra a los GOTYs. Y el que ahorita, la mayoría, dice que es cantado ganador, si es que no hay nada mejor, es Zelda. Oye, pero no sé, Anonymous, dígame, pero va a haber siempre el problema de cada año cuando es un Z-Make, ¿no? Un Z-Make puede estar nominado a los juegos del año. Pero es lo que ha pasado en Resident Evil 2, por ejemplo. No ha sido nominado a GOTYs. ¿No ganó? Obviamente no ganó, pero puede estar nominado. Y la verdad es que no estaría muy tirado de los pelos. También recordemos que el remake de Dead Space está bien valorado. Ah, el Dead Space tal vez entre GOTYs. Le están dando muy buenas críticas. O sea, la pelea de este año, o sea, el solo hecho de tratar de juntar los seis candidatos, sin hablar estrictamente de un ganador, va a ser una pelea bien interesante. Porque, como dice el Pablito, ya tenemos ahorita solamente juegos ya lanzados. Tenemos el Dead Space, que puede ser un candidato a ser nominado. Tenemos el posible, posiblemente Howard Legacy, que muchos dicen que es un juego decente para los que son fanáticos de la saga de Harry Potter. Ha cumplido con las expectativas, y dependiendo de cómo ya se vea en el lanzamiento, tal vez podría entrar en la contienda por ser nominado. De hecho, la mayoría lo va tirando a bueno el juego, digamos, críticas más positivas. La crítica es positiva. Muchos, muchos no lo van a, o sea, ese es un nominado cantado para todos. De ahí, con quiénes vaya a competir y que sea ganador, eso ya lo vamos a ver más adelante. Resident Evil 4. Resident Evil 4, otros imágenes. De hecho, ese está, por lo bien que se ve. Sí, ese está, está buscadísimo, queridísimo por todos ese, ¿no? Pero yo aportaría ahí, mi querido Anonymous, Spider-Man. Eso te iba a decir, un nominado de Sony va a ser Spider-Man. Ahora, pero perdón que les corte, pero ahora, no sé si se acuerdan que la época se han hecho eternas ese rato. Pero, si este año también tenemos muchos remakes buenos, tal vez hagan Terna mejor remake. Para no meter a todos al juego del año. No está para nada salido los cabellos que se van a hacer eso. No es la locura, digamos, por ahí nomás. Porque ahora, mira, ya estamos mencionando, son cuatro juegos, que con el que has hecho cinco. Y estamos hablando de, ya, ponte que sale Silent Hill más, otro más, o sea, no va a entrar en la Terna tantos. Es, 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 es duro. Podrían, en cambio, sí se podría hacer una Terna de mejor remake. Bueno, continuamos con más mensajes. Sober Doe, dice Nintendo, Z, 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 Pablo Alejandro, buenas, buenas, buenas. Pablo Alejandro, el oso Top Gun y el Zaito con su Zelda, con ese. Adrián Mendoza y el Jucumarcito, dice, ¿dónde está el Jucumarcito? Dov Chacón, dice, y se anuncia una nueva Switch con el Zelda, ¿cómo cuándo anunciarán la Switch de Breath of the Wild? ¿Soñar o cuesta? ¿No? ¿Seguro? No, no va a haber, Switch de Breath of the Wild no va a haber, va a ser de Tears of the Kingdom, Dios. Exactamente, pero ya se filtró inclusive el modelo, el color y todo. Claro, pero ahorita no van a, no van a anunciar, Nintendo no es burro, no va a anunciar la Switch 2 mañana, ni queriendo. Ah, no, la Switch no, la consola de Switch. Ah, la de Zelda sí, la Zelda sí, mañana sí, pero una, una sucesora de Nintendo no va a falta. David Marca, Zayo, Zesta, ve con un hombre de color y le da la espalda para entregarle la cola al peso y le da la espalda. Puta, ¿qué tienes? Adrián Mendoza, Zayo se las sabe todas. Álvaro Cárdenas, Generación Zemeik. Hi-Fi Rush para Switch. Dov Chacón. Puede ser. Pablo Alejandro, pensé que el J6 se portaría enfermo. Para nada. Víctor Hugo Mena, dice, solo mostrar los DLCs de Mario Kart, otro juego de Advance Wars 1, otro será Baseball Mario, otra, otro DLC, será el Xenocross 3, no estará Zelda, no estará Zelda, Zelda Tears of the Kingdom, no estará. Va a estar ya. Este año también presentarán la versión especial de Switch, Zelda Tears of the Kingdom. Pero eso ya va de hecho. Bien, bien, puede ser otro juego. Sí, sí. ¿Qué es Overdose, si saliera Silent Hill 2 este año, se llevaría el GOTY por tremenda historia? No creo. Por eso es esa delgada línea entre el Zemeik y un Zemeik, no puede ganar, según muchas personas, porque ya es algo que se ha visto. Es algo completamente nuevo, el todo. Pero bueno, hasta ahora no tenemos ningún antecedente de que haya ganado el GOTY un Zemeik. No, siempre ha ganado juegos originales. Obviamente. Y este año se lo llevará de nuevo Zelda, todos lo sabemos, todos lo queremos. Todos lo apreciamos, sí, sí, sí. Marcelo Montana dice, buenas noches, JC, Tío Will, Tío Will no está, y Anonymous, lo demás no importa. Váyase a la chota, amigo, váyase a la chota, amigo. ¿En qué categoría de indies lo gana Hollow Knight Silksong? Puede ser. David Marca, entonces, ¿les tocará crear una nueva categoría? The Make of the Year Roti. Puede ser, es que si tanto remake hay, no sabemos qué más va a salir a la que se daño. Es que sí. ¿Podría salir? No sería. Igual el Silksong que el favorito juega Hollow Knight como yo, por ahí nomás entran los GOTY este año va a salir. Super Doom, mejor survival. Sería ideal, sería ideal. Créeme que sería ideal. Mejor survival, cause noticia, Dead Space, Resident Evil 4, Alone in the Dark y Silent Hill. Puta, oye, no, mira. Ya es ahí la terna de juegos remake. Los cuatro son remake, ya con esas esternas. De hecho, sí. Miguel Ángel Muñoz, saludos, staff de Planeta Gamer, Andróginos, Pablo, el oso vicioso, JC. JC, cuéntenos que la subasta intergaláctica que tendrán. Claro que sí, más adelante vamos a dar más detalles. Switch Pro, papá. No, ya han confirmado que no va a haber Switch Pro. Daniel Skywalker, Zelda, los lloró del Zeyno. Alex Breen, Zárate, Seduto, dice, buenas noches, JC, Will y Anonymous. Alan Álvarez, qué bendición, dice, ¿no? Bueno, ahí están los mensajes de todas las personas. Vamos a enlazar directamente esta noticia con algo que estaba volviéndonos la cabeza a configurar y es que va a cambiar las categorías de mejores consolas vendidas durante todos los tiempos y es que ahora tenemos que hablar que la Nintendo Switch ha alcanzado un logro increíble al desplazar a la PlayStation 4. Con, déjame el dato, Fabito, ¿122 mil millones? 122.55 millones. Millones de consolas. De consolas vendidas desde 2017 hasta la fecha. Ha desbancado ya a la PlayStation 4 como la tercera consola mejor vendida. De igual forma, ha dejado en el camino a otros grandes como la Nintendo, perdón, como la Game Boy Color con 118 millones, ¿no? Increíble. Merecidísimo. Bien tirado. Claro. Bien tirado. Se lo merece, digamos, y es una consola que ha revolucionado, pero aún se encuentra muy detrás de lo que viene siendo la PlayStation 2, que tiene 155 millones, el último dato conocido. Y otra consola de Nintendo, que es la Nintendo DS, con 154.02 millones de consolas vendidas. Yo creo que le gana ya. Va a ganar, va a ser la primera consola. Está, miren, no se ha anunciado todavía su sucesor. Faltan 30 millones, aproximadamente 30 millones de consolas por vender. La campaña navideña este año, más todo el año de ventas. Y el Tears of the Kingdom. Yo creo que alcanza, alcanza. Y, oye, Tears of the Kingdom, que va a vender otro tanto también. Entonces, y no está anunciado su sucesora. Así que imagínate, Navidad, el próximo año todavía se va a seguir vendiendo. Los OLED de Zelda se van a vender. Solo PC4 y Switch de Zelda se van a vender. Esa ya va a ser una diferencia buenita. Porque hay mucha gente que compra la consola, ya tiene la consola, pero compra su edición especial adicional a la otra consola. Hay otros que coleccionan inclusive la normal, la Lite, la OLED, para tener en la colección. O sea que, sí, de hecho, yo creo que 30 millones ya no es un dato imposible de abarcar. Y puede ser que pierda el trono PlayStation 2. No es posible. Y ahora, vamos a recordar así en un dato de color. Los 10 juegos más vendidos de la Nintendo Switch que han aportado, ¿no? Que llegue a ser la tercera consola más vendida. En el número de ellas tenemos Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee con 15.07 millones. Jig Fint Adventure con 15.22 millones. Super Mario Party con 18.79 millones. Pokémon Escarlata y Púrpura con 20.61 millones. Super Mario Odyssey con 25.12 millones. Pokémon Espada y Escudo con 25.68 millones. The Legend of Zelda Breath of the Wild con 29 millones. Super Mario Bros. Ultimate con 30.44 millones. Fíjalo, no es card. Animal Crossing New Horizon con 41.59 millones. Recordemos que este juego le ha ido recontra bien en época de pandemia. ¿Cuarenta y un millones? Sí, 41.59. ¡Puta madre! ¡Locura! ¡Qué guasco! Obviamente, lo que decía el Pablito, el número uno es Mario Kart 8 Deluxe con 52 millones de copias vendidas. Sí, me la voy a venir. Esa cochinada vendido sin miedo. Ya, después tenemos otros jueguitos ya más, como les puedo decir, estándar, digamos, pero que evidentemente han superado el hito del millón, como son Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles 3, Mario Strikers Battle League, Irvian de Forgotten Land, Nintendo Switch Sports, Mario Party Superstars. ¡Increase! Tal cual puro Nintendo, ¿no? Bueno, Super Mario 3D World plus Bowser Fury, Luigi's Mansion 3, Pokémon Legend of Arceus y New Super Mario Bros U Deluxe. ¡Qué guasos, juega! Increíble, increíble, increíble. Bueno, pues ahí está, muy pronta a convertirse en la consola más vendida de todos los tiempos, quitándole el trono a Play 2 y a la Nintendo DS que estaba muy cerquita de ganarle a Play 2, ¿no? Bueno, ahí está, señores, señores. Entonces, opiniones y datos siempre en la caja de comentarios que los leemos a todos, o tratamos de leerlos a todos. Doc Chacón dice, ya hace falta un remake de Dino Crisis, y Edgar le dice que Capcom te oiga. Grande Switch, vamos, dice Adrián Mendoza. Rubén Mendoza, saludos a todos y el humilde Akatsuki, dice, ¿no? Puta, ¿quién es eso? Pero, o no, caerá el Play 2 del trono, dice. Nintendo con dos consolas históricas en el top 3 y ni hablar del software vendido y de lo híbrida que es descomunal. La única empresa que se puede dar los lujos de los números históricos. Bueno, PlayStation también, ¿no? O sea, todavía sigue siendo el campeón hasta que le ganen. Miguel Ángel Muñoz, Nintendo está en modo bestia, está vendiendo como locos y sus títulos ni qué decir. Adrián Mendoza y algunos que se alegran con solo 10 millones de ventas de un juego. Es cierto, es muy cierto. 10 millones es un buen número, pero los números de Nintendo son bestiales. 52 millones, a ver, hasta. 52 mil números, a ver, tírate, con un, de hecho, con un port de Wii U, con un port de Wii U, hasta 52 millones. Increíble. Sí, que saben hacer ventas. Soberdough y les llegó Forspoken para nada, hermano. Deberíamos, buenas noches, muchachos. Un gusto verlos en un nuevo podcast. Gracias a vos, Derek, hermano, por estar con nosotros una semana más. Bien, pues, Anonymous, por favor, continuemos con el show porque tenemos más noticias. Bueno, creo que esta es una noticia interesante, es una noticia de color. Creo que es un hito interesante que se viene, bueno, que ya se ha mostrado en lo que viene siendo el mundo de los videojuegos, en el entendido de que, bueno, Assassin's Creed Valhalla se ha convertido en el primer videojuego de la historia en ganar un grado. Stephanie, perdón, Konomu, compositora de la banda sonora de Assassin's Creed Valhalla, El Amanecer de Ragnarok, ha conseguido el premio Grammy a Mejor Banda Sonora en un videojuego. Entonces, es un hito interesante que ya otro tipo de grupos, digamos, de premiación están reconociendo el trabajo que se hace en un videojuego, que no solamente agarrar y empezar a apretar botones a lo loco y crear cosas simplemente porque sí, ya se está entendiendo que el valor de un videojuego está en la creación por algo que incluso ya, obviamente, es algo que creo que se ha tocado por mucho tiempo, si realmente ya los videojuegos estrictamente son arte por todo lo que producen, por todo lo que se desarrolla en el medio, porque muchas veces un videojuego es 10 o 20 veces mejor que una película, entonces ya son cuestiones a entender y parece que este es el primer paso que se da en favor de los videojuegos siendo más reconocidos de lo que ya son. Ok, Pablo, si me ayudan con la memoria, ¿se acuerdan cuando en los Simpsons está el Homero y ganan un premio? ¿Qué premio era el que se echazaba? ¿Qué porquería es un Grammy? Y se lo da al botones, se lo da para que, se lo da para que, como propina y luego lo bote el cuate y le dice, oiga, no bote su basura para acá y se lo vuelven a botar al Homero el Grammy. Exacto, exacto, exacto. O sea, creo que tampoco es de, bueno, no sé qué tanto pesan los Grammys, pero digamos que buena noticia para los videojuegos. Vamos. Tenemos un Grammy, ¿eh? ¿Qué porquería es un Grammy? Ah, devolvérselo. Muy bien. Vamos, vamos, Anonymous, tenemos otra noticia importante. Bueno, esto yo sé que a usted le va a gustar y usted también nos va a informar, nos va a iluminar un poco más sobre esto, ¿no? Hideo Kojima ya ha hablado de técnicas y cinemáticas fotorrealistas que formarán parte de The Stranding 2 para la PlayStation. Este podcast no es podcast y no hablamos de ese perro, digo Kojima, Dios, patrón, señor. Oye, interesante, como siempre, Kojima dice que va a innovar otra vez, otra vez y otra vez. Kojima Sama. Hay que reconocerle el hecho de que Kojima siempre, siempre, siempre tiene algo bueno que mostrarnos, algo que decir y en este caso es que va a utilizar todo fotorrealista. Así que en una PlayStation 5, un juego exclusivo de la consola, oye, me parece súper interesante. Así que, bueno, pues, no quiero aburrirlos con más detalle técnico, solamente decir que esperemos que nos cumpla Hideo Kojima y que si no solamente inove en eso, sino también inove en otras cosas importantes en la consola. ¿No? O sea, alucinante. Bien, vamos, Kojima, vamos, Kojima. Presidente Kojima. Maduro, diría ahorita, oh, no, estaría bien. Y ahora es que Juan Carlos, yo lo veo, ¿y sabías que Kojima es fanático de Top Gun, hermano? Oh, sí, de Stranding se agarra, no sé, y que dos osos maduros se agarra. Bueno, ya, vámonos a la siguiente noticia, Fabito. Bueno, y esto creo que es algo que muchos, de cierta forma, se están preguntando, más allá del gran anuncio que ha sido Spider-Man 2, ¿no?, que ha mostrado ya la aventura que van a tener tanto Miles Morales como Peter Parker enfrentando a Venom. ¡Venom! ¡Venom! Enfrentando a Venom, que entendemos todos que Insomniac Games va a ser un juego de calidad. También habían anunciado, y hasta la fecha poco se tiene o poco se sabe, del juego de Wolverine, que igual va a ser una exclusiva para PlayStation 5, y se han revelado datos interesantes, como que, por ejemplo, parece... Pausa, 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 Fabito. Antes de pasar del tema del Spider-Man, ya se lanzó la fecha de lanzamiento de lo que es Spider-Man, y parece que va a ser entre el 20 de septiembre y el 1 de diciembre, ¿no? Sí, se ha hablado de que es en esa etapa, porque va a ocupar otoño. O sea, para nosotros, porque en otros lados, o sea, sí, no es primavera, pero... O sea, es otoño de ellos, es otoño de ellos, para nosotros es primavera, pero es el otoño de Estados Unidos. Primavera de nosotros. Entonces está hablando... Entonces ya lo han dicho. Hay una fecha que estaría de la puta, que dice que 23 de septiembre había dicho un Insider. Si es así, voy a llorar. Sertiembre, octubre... Ay, no. Sí, entre septiembre y octubre. Pero ese sería el equivalente del God of War de este año, o sea, esa sería la propuesta fuerte de Sony del año. La más fuerte. Sí, verdaderamente. La más fuerte, como le gusta. Ahora sí, Fabito, continúe con su Wolverine. Bueno, se ha hablado... Continúa con su maduro peludo. Dentro de los rumores se han hablado de que, bueno, para empezar, lo que todos esperaban por cómo se presenta el personaje, la clasificación, ya lo están adelantando, va a ser categoría M, o sea, va a ser maduro, va a ser... Obviamente, esto va a contener, obviamente, escenas violentas, explícitas, no sabemos cuándo. Así que guaso, el anterior Spider-Man era categoría T, por si acaso, no, teenagers. Exactamente. Estoy hablando también de que la posible ventana de lanzamiento de este juego va a ser en otoño del próximo año. Entonces, estamos hablando básicamente... No, tan rápido, después de un lanzamiento a otro Insomniac. Lo han hecho ya. ¿De qué están hechos? Lo han hecho ya, no sería la primera vez. Sí, no es la primera vez, lo han hecho con Miles Morales. Pero ese era un DLC. Pero el Miles Morales, era Miles Morales y luego han saqueado Ratchet al año. Pero Miles Morales, repito, era un DLC. Ya, entonces Rocket. Bueno, era como en Los Legacy, que no es DLC, pero sí es, digamos. Pero es pocas horas, tú me entenderás. O sea, estos son dos juegos completos. Spider-Man 2, pues un Wolverine, o sea, viejo, no es... Es que también Insomniac es un equipo grande. Además, hay que tener en cuenta que esto es confirmado por el mismo Sony, que muchas veces, cuando no están trabajando los otros estudios en algo muy fuerte, se prestan empleados. Y les hacen trabajar en cosas en las que son especialistas. Dado el caso que muchas personas de Guerrilla han ayudado con el God of War. Y muchas personas del estudio de Santa Mónica han ayudado en Death Stranding, han ayudado con varios aspectos del sistema de combate. Y se ha visto que de Guerrilla igual le han ayudado a Kojima. Igual de Guerrilla habían ayudado a Ben Studios a terminar cositas del Days Gone. De Insomniac les habían ayudado a terminar cinematográficas. O sea, se ayuda a Wazo entre Sony, eso sí. Sí, pero... Sí, viejo, pero en un año, o sea, en un año para otro, que tengas dos juegos, no. Yo le doy fe, ¿sabes por qué? Porque el Spider-Man está siendo desarrollado hace rato. Ahorita ya lo deben estar terminando de pulir, y hace un año, dos o más ya deben estar ya trabajando en el Wolverine. Sin saber nosotros... Nosotros, a ver, ejemplo, sin saber... Si yo nomás te doy las noticias, hace unas semanas, una semana y algo debe ser, que hace más de un año y algo habían estado trabajando ya en el Iron Man de EA Games. Y que ahorita que lo han acabado el Dead Space, todo ese equipo del Dead Space está trabajando en el Iron Man. Que los que estaban trabajando en ese tiempo eran los de Anthem. Y ahora se está sumando ese equipo a los de Dead Space, para acabar el Iron Man, que supuestamente sale este año o al año. O sea, se van ayudando entre equipos, pero de forma bien... Sí, podrán ayudar, Pablo, pero es muy difícil, no es tu único estudio, digamos. O sea, este año brillará, insomia con su juego, pero al año ya tiene que ser otro de los estudios de Naughty Dog. Digo, perdón, perdón, de Sony. Ya me estoy adelantando con algo que puedan tener. En realidad, lo que sí se está sumoreando más bien fuerte, es un posible Uncharted 5. Más estamos hablando, pero del The Last 3. En realidad... No, 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 no. A ver, Fabio, cuéntala bien. En realidad, lo que yo he leído en una entrevista que hace Neil Druckmann, él dice que es más posible ver un The Last of Us 3, dependiendo de la recepción que tenga la serie, pero Uncharted 5 ya ha dicho, mejor vayan despidiéndose de la saga, porque Uncharted ya no vuelve. Pero ahí va el tema de que ya no sería por Naughty Dog, sino sería otro de los estudios, esa división que iba a haber de Naughty Dog y que iban a crear un nuevo estudio para Sony. Ahí creo que estaría ese futuro Uncharted 5, pero bueno, lo dejo ahí. Yo lo he visto con todos los detalles que más está barajando el Uncharted, el The Last of Us que el Uncharted. No, de hecho, es una saga millonaria. No, yo he visto más el The Last of Us 3. Hasta hoy día te he mostrado que el The Last, hay insiders que dicen que ya incluso ya están trabajando. No, de hecho, pero es que The Last of Us 3 está bien, la serie está bien, el juego ha terminado bien, o sea, y la gente sigue pidiendo más, o sea, difícil que lo dejen morir así nada más. No, debe morir, no, pero ahorita como está. Yo te digo, el Uncharted 5 estaría manejado, pero por otro estudio. Yo digo que sabes qué deberían hacer, y sigo insistiendo, insisto, insisto, pero no lo van a hacer y me duele, un Days Gone 2 quisiera, pero no lo van a hacer, no creo que salga, me encantaría. ¿Y en qué está trabajando Ben Estudios? Es que ellos no son de Sony, no es tal cual de Sony, o sí. Ben Estudios, claro. Son de Sony, de Sony. Seguro que sí. Solo era como subsidiaria, pero no era tan de Sony, seguro yo. Viejo Ben Estudios es el que ha hecho el... El Golden Abyss, claro, yo lo sé. El Golden Abyss de Pesevita. Pero creo que no eran todavía compra total, creo, creo, no estoy seguro. Porque Ben Estudios es un estudio chiquito, bien chiquito. Sí, pero ya, en qué está trabajando también, porque de hecho es Sony. Tendrían que estaría haciendo algo. Yo quisiera que hagan un Days Gone 2 con más ayuda, más presupuesto. Yo creo que hacen algo muy bueno. Va a ser un estudio de casi 100 personas menos, todavía, porque son muchos menos. Sí, pero es que no... No pegó, pues, como tenía que pegar. Y ya sabes cómo es el tiempo en estas cosas. ¡Cállate! Si un juego no es hitazo, no hay segunda parte. ¡Cállate! Deja de hablar más de Diconsangua. Pero hay algo que... Digamos, hay algo que reforzaría estos rumores de que posiblemente Wolverine tenga la factibilidad de salir el 2024. A diferencia de Spider-Man, este juego de Wolverine no sería un mundo abierto, sería estrictamente lineal. Entonces, de cierta forma, yo entiendo que eso reduce el trabajo. Claro, claro, claro. Ya no los exige tanto. Porque si nos ponemos a pensar, evidentemente, un juego mundo abierto de Spider-Man se justifica porque te columpias, haces un montón de cosas, misiones secundarias. ¿Es más lineal el Wolverine? Entonces, se habla, sí, de que el Wolverine va a ser una historia un poco más lineal, no va a ser así mundo abierto. Evidentemente, vas a tener la oportunidad de hacer ciertas misiones secundarias, pero no va a ser como Spider-Man, que vas a viajar del extremo A de la ciudad al extremo Z de la ciudad. ¿O será que usan Nueva York como molde igual? ¡Uno! ¡Userán Nueva York! ¡Ya tienen el trabajo hecho! Técnicamente. Y que es parte de las respuestas, hace rato, ¿no? Entre Spider-Man, Miles Morales, que ya tenían mapeado todo el mapa. Claro, y solo tenían que elaborar cositas, detalles. Exacto. No era tanto el esfuerzo. un personaje, algunos videos, y posteriormente hacer todo completamente su Ratchet y Clank, se podía. Pero en este caso, para el PlayStation 5, imagínate que han tenido que volver a mapear seguramente Nueva York. Claro, pero ya lo tienen el Nueva York de Spider-Man 2 en esta cuestión. ¿Por qué? Porque ya lo tienen el mapa nuevo, pues el de Spider-Man 2 es mapa nuevo, es nuevo mapeo. Es nuevo mapeo. Ahora, si utilizaban ese mapeo para Wolverine, no estaría mal. No, pero es que Wolverine nada que ver con ese mapeo. Wolverine igual va a Nueva York todo el tiempo, no se sabe en qué situación va a estar el juego. ¿A qué va Nueva York? Para ver a los Vengadores. Tal vez una temporada es de los cuatro fantásticos infelices. Pero le doy más fe a lo que dice también el Fabito de que debería ser ponte como el Wolverine. ¿No se acuerdan del The Play 2? Que eras más montañoso por vos, que es como la película, ¿no ve? Tal vez yo creo que Wolverine tendría que ser así. ¿O tú cómo lo ves? A ver, ¿cuántas de vos que eres fan de los X-Men? Así, pero más fan. Ahora que... ¿Dónde lo situarías? Pablo, o sea, difícil que en este tiempo ya quieras hacer un juego que sea de esa manera porque la gente te... Ya estás visto cómo ha salido Protocolo Calixto, luego que muy lineal, que parece de 360. Pero ¿dónde lo pondrías tú? ¿Dónde le situarías la historia de Wolverine? Digamos, si tuvieras que hacer el mapeo. O sea, tú eres fan de X-Men más que yo, ¿dónde harías la trama? No sé, ¿dónde? Sí, hemos abordado los orígenes de Wolverine y no eran muy interesantes. Puta, no, pues no me... No, es que habría demasiado, ¿no? Una era del apocalipsis, atracciones fatales con magnetos. ¿En Osha? ¿Dónde harías el mapeo? O sea, ¿dónde situarías tú el mapeo así? ¿El mapa dónde tendría que ser? Más que en la historia, porque en la historia ya, puta, pueden abardar harto. Pero ¿dónde harías el mapeo? Van a aparecer los X-Men, no sé, eso ya puede variar, pero el mapa, el mapa, ¿dónde lo sitúas? Puta, en Asteroide M, viejo. Puta, viejo guaso. Viejo guaso. Se vale. Digo, Oxale, digo Genosha y el otro ya se va lo más guaso. Te vale soñar, caramba. Pero Genosha no está mal también, porque los Sentinelas serían enemigos muy clásicos de Wolverine y que les corte la cabeza, ¿te imaginas qué bien saldría esa parte? Ahí, pero ¿tú harías con Quick Time Events o ya no? Yo sí. Sí, sí, los Quick Time Events, sí, porque no. Para un punto, ¿no? O sea, en cierto momento ¿se imagina trepar a un Sentinela? Puta de la puta, che. Me he hecho dar ganas de jugar el Deadpool que era similar nomás. Muy bien. Bueno, pues ya hemos hablado bastante de Marvel y todo ello, vamos rápidamente con los mensajes de nuestros queridos amigos. Zayo, ¿por qué no quieres tu gallito? No, no me obligues a mandarlo al Super, dice Uciela. ¿Al Super? ¿Para qué? No sé, debes que queremos un gallito, has debido decir. No, pues que yo le digo a la Mendoza, si confes se puede regalar. ¿Todavía tienen las Nintendo Labo? Dice, creo que ya no tenemos la Labo, ¿no? La última la vendimos. No, no, nada, nada. El Roger te lo lava la ropa, pero no tiene la ropa. Edgar Pelaez, próximamente videojuegos en las Olimpiadas, jejeje, dice, ¿no? Oye, Christopher Lazeck y dice, tío Will ya se mimeó, totalmente, está mimiendo ahorita. Miel. Osos Maduros. Kojima. Kojima, Osos Maduros. Muy bien, Adrián Mendoza, Kojima es el segundo profeta, Liam Vega, recién llega, llega, va a haber subasta, recién llega, va a haber subasta, recién va a haber subasta, debe querer decir, entonces sí, el viernes va a ser la subasta. Miguel Ángel Muñoz, el oso de Kojima diría, Sebastián Yapur, ahí va veando, ¿no? Puta, te van a ir a Sarwil su fantasía, que en un mismo, en un mismo cuarto, mucha comida, mucho chaufa. Billy Frank. Billy Frank. Mucho chaufa, el oso, está Kojima y está Sebastián Yapur. Puta, jugando en una Xbox. Tom Cruise y Bill y Frank. Oye, puro hombre. Legendaria. Legendario. Estos chiques saben. Juan Carlos, digo Juan Pablo y Posse, hola chicos, saludos. Pablo Alejandro, en su tiempo los cómics fueron discriminados de la misma manera que los videojuegos. Qué bueno que ahora se los reconozca, aunque sea un Grammy. Miguel Ángel Muñoz, cuando se no muera, hay dos horas de podcast. No, todavía no hay. Ya vamos a acabar. El domingo, llegué a la conclusión de que si no hay episodio LGTBI de The Last of Us, el Zayun no lo ve en Discord. Wow. No, no daba el audio. No Wolverine, no Wolverine, no estimado para 2024, no creo que salga este año. ¿Qué ha dicho? No Wolverine, no estimado para 2024. Es una de esas novede quejas de protesta. No Wolverine, no salario, no Wolverine, está, no Wolverine, no estimado, no estimado, no cabello, no cabello, no trabajo. No creo que salga este año. O sea, de hecho, este año no sale. Este año no. Al siguiente. Al año, hermano, tranquilo. Adrián Mendoza, jajaja, si saliera, Hugh Hackman. Juan Miguel, hola. Juan Pablo Ipode dice, ¿qué opinas del gameplay de Resident Evil 4 Remake? Enseguida hablamos de ello. Adrián Mendoza, el pelopincho Drake. Edgar Pelares, F por Uncharted. Cristian Marcelo Saavedra, pedir un Days Gone es como, en su momento, se pidió un Bloodborne 2. No lo harán. Pero Bloodborne 2, creo que sí lo van a hacer. Sí, yo creo que van a pagar para hacerlo. Van a pagar. Es que, ¿sabes por qué? Con el push que tiene el Elden, Sekiro y huevadas, va a pagar Sony por Bloodborne 2, yo creo. Además, además. Contra se saca a ese falto de fe del podcast, ya me tiene podrido con su falta de fe. Además, la compañía que desarrolla Bloodborne ya le pertenece en un gran porcentaje a Sony. Cierta confracciones, ¡tomala, chupala, infeliz! ¡Quítate esa máscara! Y ahora sonreí, pues, perro, sonreí, infeliz. No tiene nada que ver con eso, es el hecho de que para empezar el trabajo ha sido compartido por From Software y Japan Studios y Japan Studios ya no existe. Ya, pero From Software puede estar ahí, está ahí el director, ellos pueden hacer. Además, solo necesitan el desarrollo, al fin y al cabo, como siempre hemos dicho, el publisher es Sony y ellos van a meter toda la planta para meterle y sacar. Yo les bajo toda la teoría con un simple hecho, hasta la fecha, teniendo, como ustedes dicen, acciones en From Software y toda la cuestión. Se sientan comprando. El año pasado, en noviembre. Teniéndolo igual, con mayor razón habiéndolo comprado el año pasado, a la fecha, From Software no ha agarrado y no ha lanzado un parche de mejora de rendimiento y no ha lanzado una actualización ya sea gratuita o cobrada para la Play 5 o para el Bloodborne, porque no es, no les interesa, no lo van a hacer, o sea, créanme, yo como un fanático de Bloodborne 2. ¿Qué le pasa a este cuate? No me está quedando bien tu cuate, sacalo más. Yo, yo quisiera, créanme que yo quisiera un Bloodborne 2, porque el 1 es una joya, es el primer juego de Play que yo he jugado y para mí es una belleza, pero también tengo que ser realista y para mí la realidad me dice, no va a haber un Bloodborne 2 y esa es la verdad. Bueno, solo el tiempo lo dirá. ¡Qué buena actitud! Miguel Ángel Muniz, cabrón. Según Wikipedia, Ben Studios sí pertenece a Sony, ahí está. Según Wikipedia, miércoles. ¡Halta lo voy a editar y le voy a poner que es de Microsoft, cabrón! Y el oso maduro no vino. Juan Pablo y Puebla, sí, sería genial Days Gone 2, sería increíble, el primero estuvo muy bueno. Christopher Lauregui, tío Will se murió, está soñando con Kojima. Usiel LB, es más probable que Charles, el perforador, lo deje al Zayo que un Days Gone 2. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quién ha hecho eso? Nuestro amigo Usiel. Mi querido amigo Fabito, ¿podemos presentar una querella contra ese sujeto? No. Qué cagado, ya sigamos. Sergio, se le extraña más al oso cuando falta que cuando es la voz de Callo Claudio o no está. Edgar Pela es Wolverine en Canadá. Sí, tendría que ser. Es de Canadá el cuate, creo. Miguel Ángel, me irrespeto para su jefe Zaito, confianzudo. Me irrespeto, señor jefe, me irrespeto, le debo. Adolfito Gómez, España nos está viendo. Aprovecho para hablar de algo, tenemos una sorpresa para la siguiente semana que la vamos a dar con bombos y platillos. Pronto, pronto, pronto se viene a la Ciudad de La Paz algo que estaban esperando muchas, pero muchas personas. El Galaxy Park. El mundo gaming se va a sentir honzado, esta vez, honzadísimo del magno evento que se va a presentar en Bolivia, pero no voy a dar más detalles. Voy a esperar a la siguiente semana hasta que tengamos a nuestro amigo Adolfito que nos dé la primicia porque ustedes no tienen que hacerse ningún compromiso en mayo, en mayo va a ser La Grande, se viene como le gusta a Pablo, La Grande. ¿Ah? Sebastián Yapur otra vez como La Paz. Otra vez en Bolivia. Sebastián Yapur en concierto. William Brown. ¡Qué flor y sienta huevada! ¡Sí, Apur! Adrián Mendoza, Wolverine en el Chapare, dice. Edgar Peláez, F por el oso. Alejandro Castillo, The Wolverine podría ser en Mandripur. Yesid Mollo, saludos muchachos, ¿cómo estás Yesid? Miguel Ángel Muñoz, tal vez Wolverine sería como el lugar donde Gadofor así en la nieve o en las montañas. ¿Sabes todo sería rico Wolverine? Ahorita que le he pensado que han dicho en Madripur. ¿Te acuerdas de su cómic de Wolverine que tiene que es en Japón? Ya. Eso estaría bueno. Y has explorado eso en el juego y en la película. Álvaro Cárdenas habrá PlayStation 5 según los rumores o un PlayStation 5 Slim según los rumores no. Alex Brian Zárate ¿qué les pareció el capítulo 4 de The Last of Us? Los chicos lo van a comentar en minutos nada más. Es decir Mollo el Zaito ya tiene su Deadpool a su pole ¿para qué otro gallo? ¿Qué le pasa? Brian Vargas ese Zaito bien listo bien liso está Che JC dale su escarmiento miércoles siempre con unas sonris anónimos. Marcelo Montana Pablo te tomaste la molestia de hacer marcos para el oso maduro el JC para ti pero para los anónimos te valió ver hoy cierto te valió mal no tiene marco de anónimos pero si ni tiene cara ¿qué le va a poner? si no ni busque mierda muy bien Usiel estamos esperando el upgrade o el anime a ti te parte no ya creo que son productos del pasado pero vamos a tener una sorpresa muy interesante David marca ningún compromiso en mayo cuidado con estar queriendo ir a almorzar con sus mamás el 27 planeta gamer tiene prioridad Miguel Ángel hoy le di a turo al Charles Zayo ¿no? si Charles el perforador estaba en su apogeo con el palito yo no sé yo no sé por qué el JC le debe plata al Charles ya me ha contado no sé por qué es que te cuento hermano que el Juanquita me debe plata desde que su esposa no está se ha reído puta maracole Christopher Larelli en mayo podcast con Luisito Comunica ¿quién es ese? ¿cuál es el que viaja? tu amigo que ha pedido 150 mil dólares después de estar en el carnaval de Oruro dice de bolas hay noticias de eso dice que de bolas sí mamá pero al final parece que va a cancelar de forma gratuita ¿ah sí? no creo pagar viejo si ya saliese contra el que había pagado creo la gobernación de Oruro creo no sé esa parte yo he leído una noticia así bien random en Face no me acuerdo si era de Página 7 de Unitel no sé de qué periódico era y decía Luisito Comunica se confirma para el carnaval de Oruro y se confirma que actuará gratis que no sé qué así muy lindo muy bonito pero ahora alguna noticia de verdad ¿y de qué va a actuar? ¿de qué va a actuar? actuará de a gratis la verdad me acuerdo cuando el polo se puso Polcito Comunica Zaito ¿qué? Pablito Zaito no sé ¿no? y todos en honor al Luisito Comunica en honor al cambio ¿qué trolos son ustedes? ¡Ándate a la chota! Estaban felices con tu polcito Andrea Mendoza Wolverine vs Hulk si le meten dice puta UCLLV entonces Jotas es el chulo del Zayo pero Zayo tú eres más casero dice Alex de sus noticias falsas del Zayo dice Andrea Mendoza Sonic en el carnaval de Oruro bien chicos Fabito no sé si tenemos algunas noticias rápidas más para concluir bueno rápido cada vez Mark Zuckerberg está perdiendo más dinero se ha reportado ya que en lo que viene siendo el año 2022 ha perdido 13 mil millones de dólares por este tema del metaverso que es básicamente un fracaso nadie lo consume a nadie le importa el metaverso y cada vez más lo han denominado un agujero negro virtual porque es lo único que hace es sacar dinero sacar dinero sacar dinero no hay réditos y ahorita solamente se está sosteniendo en base a lo que son las publicidades en lo que se genera digamos a través de Instagram Facebook no sé tal vez Whatsapp pero no 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 representa lo que seguramente el señor Zucaritas quería así es que bueno básicamente ya se está muy se está se están cuestionando mucho este tema ya incluso en la junta de accionistas ya no invierta le has dicho Noel que lo deje si ya están incluso pensando que si su carita se sigue entercando con este tema del betaverso incluso puede que lo destituyan del directorio de la junta de accionistas y una pregunta no dice en algún lugar o algo tal vez usted se ha chido porque le están metiendo tantas ganas al meta si ya es pérdida y pérdida y no funciona es que Zaito necesitas de apuntar ahorita el facebook está siendo usado solamente por nuestra generación y alguno que otro más pero los jóvenes ya están en tiktok están en instagram en nuevas plataformas y Max Zuckerberg tiene que captar con algo novedoso con algo nuevo tiene que volver a captar ese público están por los reels y por los videos y contenidos rápidos que hay no están ahí porque tenga metaverso o porque tenga algo más no por eso si pero ya has dotado la gente ya se ha ido a otro tema de plataforma y lo que necesita es volver a facebook o sea necesita que la gente vuelva y para eso obviamente necesita algo innovador y ese innovador lo han visto como el metaverso que a priori me pareció una gran idea o sea y me parecía muy bien utilizar el oclusive y toda la cuestión pero en la planificación se veía bien pero ahora en la práctica se ve que no es no es tan alucinante ¿no? la gente no le gusta no sé no sé no sé y eso me lleva también al contexto de las realidades virtuales ¿no? la semana pasada hablábamos de que las reservas del 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 de Sony el casco de realidad virtual el veredos el veredos no está tampoco siendo muy anticipado o sea que no hay muchas reservas es que la gente lo ve como que algo que no tiene contenido en general la realidad virtual ¿no? lo ven como que con muy escaso contenido y muy caro hay tecnologías que no llegan a permear en la cabeza de las personas ¿se acuerdan de los televisores 3D? claro o sea hubo un boom ¿no? unos 4 años 5 años que los lentes que este lente ya puedes ver con los dos pero con eso ha sido el tema del soporte igual ¿por qué? porque necesitabas un equipo que mandaba también 3D en algunas teles y no había era como la de la vita que no había suficientes películas en 3D o si había que las vendían claras pero Pablo o sea la idea era que si había buen contenido o sea si hubiera sido un éxito hubieran sacado más películas la cuestión es que la gente no le pegaba a la gente no le gustaba a la gente el tener que utilizar los lentes un aditamento extra y en este caso creo que los lentes están siendo un poco cansinos o sea lo tienes un dato en la cabeza y si te llega a pesar ya y tal vez no está en el caso de los 3D vamos por el evidentemente estamos hablando del tema de uso en ambos casos en el tema de los 3D por ejemplo personas como yo que usamos lentes tienes que usar lentes sobre el lente era bien pesado bien incómodo y la verdad si yo nunca le he visto futuro al 3D era muy bonito y todo pero como dice el pablo y como dices vos no había contenido era muy rara la película que vos podías decir pucha que buena peli se puede ver en 3D o sea había películas en 3D como dice el pavito pero digamos un buen ejemplo avatar digamos que esa si le sacaba la mierda al 3D la mayoría de pelis hasta vas al cine y la gente no va a la sala 3D porque es lo mismo o sea es la misma macana solo que en la otra te pones lentes y tampoco es que tienen escenas o haces en 3D o sea el cine 3D sigue ahí y sigue desde tan desde ese pero ya no no pega porque no hay contenido tampoco no es por el contenido es porque la gente no lo usa es como la Nintendo 3D la Nintendo 3D se estaba diseñando para dar los juegos en 3D pero la gente que le anulaba el 3D para jugar en 2D porque le molestaba al ojo o sea ese aditamento adicional es lo que a la gente no le llega a terminar de gustar pero en la 3D si acaso había aditamento extra no había o sea quitarle la batería se le bajaba si no le ponía claro pero tampoco era como que todos los juegos tenían ese 3D ¿cachas? varios de los juegos no varios de los juegos guasos por ejemplo de 3D como por ejemplo los Pokémon digamos no tenían 3D en partes bien metidas tenían el Pokémon tenía 3D casi ninguno al final no tenías no experimentabas nada en 3D te digo así yo juego todos y con 3DS y jugabas no sé y eran escenitas puntuales cinemática con 3D jugabas el modo normal novel aventura y por más que el 3D esté activado era 2D tampoco era mucho contenido digamos una tecnología que no ha permeado y así también es lo de la realidad virtual que no termina de cuajar en la gente pero es que yo creo no sé si es por los elevados costos de los lentes o que simplemente no nos gusta tener esos aditamentos sinceramente es que es una combinación de ambos una como ustedes bien dicen y bueno lo que se está demostrando no solamente con Sony como ustedes bien dicen esto es ya a nivel general los costos de un aditamento virtual llámenlo Oculus Rift VR1 VR2 lo que lo quieras llamar cuestan tener eso es un lujo enorme y dos es la comodidad y el contenido y los creo que no estoy seguro Pablito no sé si tú has tenido la oportunidad de tener un buen tiempo una VR en tu casa pero yo sí lo he tenido hemos jugado a la tienda pero no tiene contenido era entretenido hasta cierto punto pero como dice el Juan Carlos se vuelve pesado yo a duras penas lo he terminado el Resident 7 en VR porque bueno me ha gustado el tema de la inmersión en el tema del terror era interesante era divertido y demás pero era cancino era o sea mira te digo que yo he jugado lo mejor de VR en la tienda no más probando VR hemos jugado con el Hot C y le hemos sacado el jugo de lo más que se podía y es la verdad y es la verdad o sea era un producto que era muy interesante pero no tenía contenido el contenido de la VR ha sido muy poco hay una cantidad muy escasos que tú digamos puedes decir que quisiera probar y deben ser buenos como por ejemplo el Iron Man o el Astrobot que no ha jugado que esos deben ser la cúspide del VR aparte del Resident 7 pero es que tampoco tiene muy gran contenido el Resident 8 ya va a estar buenísimo en VR 2 pero el problema es quien le mete ahorita 500 600 dólares y eso en Bolivia va a costar un poco más para lentes que vas a utilizar muy rara vez que vas a guardar no se sabe cuánto tiempo porque por ahí como dice el Fabito te cansa tienes lentes hay gente que se mareaba jugando los juegos en VR sí ese es el problema también entonces no sé qué tanto alguien le invertiría más de casi el precio de la consola o sea como comprarte otra Play 5 en un VR sin ir lejos el Oculus Quest que creo que es la opción más barata que hemos tenido en la tienda era más de era más de 2000 bolivianos y la versión más barata y no creo que alguien se esté gastando 2000 bolivianos en esas épocas cuando te podías comprar una consola más completa como una Switch por ejemplo a un Oculus Quest no valía mucho la pena y mucha gente no le da bola si tienen un interesante catálogo y sus cosas que quieras pero no es lo mismo no apuntas a lo mismo al final no es muy positivo y aún así todavía me da curiosidad David de jugar porque ya dicen que es bien simple la conexión ya no necesitas cámara y es 4K y Fabio ya solamente es un cable imagínense nosotros que hemos tenido el VR era tanto cableo ahora es un cable que se conecta a tu Play y listo dice que los moves igual los cargas conectas y ya está dice que es directo o sea ya hay gente que lo ha probado dice que es directo que es 4K la imagen dice que es espectacular y hay más precisión con estos controles que con el move en el move se acuerda que perdíamos el han jugado creo el Horizon he visto en una reseña y dice que había una parte que era espectacular de cómo usar el arco y dice que se veía 4K y era pero brutal o sea espectacular era increíble o sea imagínense que ahora son ápticos los mandos entonces son como el control de Play 5 van a tener movimiento o sea vibración especial o sea vas a sentir el arco tesando que alucinante o sea me gusta como está creciendo esa tecnología el costo o sea tú ahorita te comprarías un BR2 bueno tú sí no tú te comprarías un BR2 pero o sea si estuvieran tus si estuvieran tus motivos digamos o sea tú tú si bien salgas a Silent Hill te vas a comprar la 5 el instante después si te antojaras el BR2 te vas a comprar yo te conozco tú Fabito te llamas digamos tú que has sido usuario como dices mucho más tiempo de BR cuando te compras tu Play 5 está en tus planes una BR2 tú que no eres el que es obligarcado tú que no eres patriarca tú que no eres lord ¿quién es patriarca? tú Fabito de primera no no tendría que bajar mucho de precio o tendría yo digamos que haber explotado lo que vendría siendo el catálogo de Play 5 y decir puta no tengo nada más para jugar invertiré tal vez en una BR a ver qué onda si tienen títulos bien interesantes y divertidos tal vez pero creo que no tendría que mínimo como alguna vez hemos hablado una BR para que valga la pena tendría que tener mínimo unos 10 títulos mínimo pero grandes títulos de Resident Evil 7 exactamente títulos grandes independientes Resident Evil 8 Horizon pero en Horizon no se sabe cuánto dura por ahí es como el Batman algunos calculan si fuera como el Batman a la mierda maraco seguí y una vez infeliz gastalo recordemos que esto ojalá la inversión de Sony en esta nueva tecnología tenga réditos valga la pena si es así seguramente justificará el costo y si no va a morir como ha muerto como ha muerto la BR1 o como ha muerto la PSV entonces ya vemos no se pero es que yo creo que si le tienen un poquito de fe por más que hayan hecho menos producción porque si tan mal hubiera ido a la 1 no te animas a sacar la 2 si no ya tendríamos sucesor de la Vita hace rato ¿o no? ¿cierto? eso también muy bien Miguel Ángel Muñoz JC se tengan cuidado el rayo se va a poner celoso porque le quitan el Charles es bien tóxica el rayito si es bien tóxica ¿a qué le pasa? este a Marcelo Saavedra dice ¿alguna novedad de la penosa caída de Ubisoft? ¡cállate! mejoró o empeoró el panorama ¡cállate! ¿alguna actualización de la noticia? ¡que se callen! yo he leído hoy día hace un ratito está peor ¿qué ha pasado? no, no, no esta no la logré o sea todas sus acciones han bajado otra vez es que no le está yendo muy bien está con pérdidas no hay detalles de una fusión ni nada más pero siguen pensando en hacer algo porque no ven un panorama favorable a futuro Ubisoft está medio que en el aire ahorita casi 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 he visto tres analistas que dicen Ubisoft estaría entrando muy pronto en un limbo comercial que sería estar casi entre vivo o muerto pero a ver qué pasa ojalá que no qué huevado entonces va a depender del último Assassin's Creed ¿sabes cuál es la boda? le está yendo tan entre comillas mal a Ubisoft que no dicen pero en todas las stores están con remates los voces de Ubisoft para que la gente compre más la anterior semana han empezado con remates en Xbox dice que esta semana va a haber en Switch y la que viene en Play pero así precios tan muertos que es para que la gente empiece a consumir harto de Ubisoft no se sabe qué va a pasar muy bien Adrián Mendoza los rukitos nomás usan Facebook o si el yo uso Facebook como periódico digital y para compartir el perfil de Zayo en Barrio Chino La Paz y Osos Maduros a tu alcance Barrio Chino gracias de Cristian Marcela otra vez dice hablando del metaverso ¿saben cuándo saldrá la película Ready Player Two? el 1 es muy bueno oye no la vi todavía la 1 dicen que es muy buena es interesante es una película que tiene mucha referencia al gaming o sea tiene así personajes bien específicos muy bien el Fabián le ha dado en boli sabe Adrián Mendoza James Cameron vino a salvar el 3D de nuevo con Avatar y Titanic Alexis Quiroz Daito donde te has perdido saludos y así que solucionen el problema de los mareos del VR y todos felices es difícil pero eso te has solucionado tú a ti mismo no se soluciona con el VR las RSS que nos toca a los que no somos suficientemente guagualones ni lo suficientemente viejos para hacer TikToks no sé váyanse a YouTube o creo que mierda no sé no sé que mierda les harán viejos no sé vayan a YouTube quédense en Facebook andate a 4chan no sé hermano Miguel Ángel Muñoz ¿de qué está fumando ensayo? quiero lo mismo decir una pena que no continuarán apoyando a las TVs 3D si no la verdad es que sí Fabio se ha salido le ha dado en boli y se ha muerto puta Fabito volverás en forma de fichas ¿qué ha pasado? Zayo ¿estás ahí todavía? ya muy bien Sergio textual el Zayo dijo que sacó el jugo a la verga del JCP RG del JCP Sergio Silva Zayo no te olvides del Xiaomi porfi broshi ah si me han preguntado de TV Xiaomi ah de Xiaomi bueno lo vamos a ver Alex dice ustedes realmente creen que la idea del metaverso es un fracaso anunciado resultó que Mark ha declarado que seguirá invirtiendo en la realidad virtual sabe Pablo Alejandro el oso ¿cuántos BR tiene? no él tiene Xbox Jessy Moyo las Oculus Diff son mejores que las BR pregunta ¿cuánto tiempo se conviene jugar con una BR? puta viejo tenemos amigos a ver el JCP ya se ha durado creo lo máximo una hora y algo y se ha cansado no 35 40 minutos yo he durado unos 40 minutos jugando y me ha pateado ya pero por el peso del casco y tenemos un amigo el Izaco que se lo ha acabado el Resident Evil pero completo así unas dice que unas 3 o 4 horas así no dice unas 3 o 4 horas el infeliz del Izaco y lo había acabado el Resident Evil en 3 partidas muy bien Alejandro Castillo le dice mañana transmitirán el Nintendo Direct Pablito ¿cómo hacemos? porque es en la mañana va a ser muy temprano eso es lo más difícil cuando es en la tarde si nos damos la oportunidad pero cuando es en la mañana nos cuesta la verdad transmitirlo vamos a tratar de hacer alguna semi cobertura del evento voy a ver cómo le hacemos pero no les puedo prometer mucho la verdad vamos a tratar de ver cómo hacerle vamos a tratar vamos a hacer un intento ya y cualquier cosita lo van a ver cualquier cosita lo ven en la página muy bien Víctor Hugo Mena Salazar seguro el oso maduro está charlando con Sebastián Yafur viendo Top Gun Maverick Alejandro Cárdenas una pena que dejaran morir la vida compartimos eso Brian Vargas Rayo es cierto que vas a subastar tu calzoncillo más un juego el viernes no más un libro ¿quién le va a pagar? a mí me daría pena no que subaste sino que ¿quién le va a pagar? y si recibo más que de tu switch maldito infeliz tal vez ahí está Anonymous ha vuelto ya pues hemos dado una embolia de tres horas de Resident 7 no ha habido problemas técnicos medio feos no ha votado de todo Julio Luis González Guerman Alfuso Callado Alfuso muy bien ¿alguna noticia más rápida? no la verdad con eso hemos terminado lo que viene con todas las noticias del mundo de los videojuegos ¿no muchachos? ya ahora saltamos ahora sí ahora sí se viene la explicación larga porque enseguida nada más ustedes ya van a tener bueno pues se sumen de lo que significa el capítulo 4 de Last of Us de la mano de Fabio y de Pablo con la opinión de ellos y esto quiero que el público me lo entienda muy bien resulta que la semana pasada yo les había hablado de Last of Us la serie de televisión que bueno pues en algunos momentos me pareció muy muy explícita en torno a detalles yo les digo no estoy en desacuerdo con que haya homosexuales o sea diciéndolo de una manera normal gente del mismo sexo que estén besándose no me hago ningún problema recientemente terminé de ver Jeff Danner la serie Netflix no me causó ningún problema así que esto no es por un problema de que yo sea homofóbico o algún tipo de problema pero resulta que si no me gustó que los destregaran en la cara ciertos aspectos que se acordarán que la semana pasada les dije como que pareciera que oye has fallado con tu chica vente aquí con este lado al otro equipo es más de la peste y también se puede hacer las mismas cosas eso no me gustó siendo suaves con lo que realmente pasó la explicitud del capítulo también fue muy fuerte bastaba con un besito y entendíamos cuál era el mensaje pero no aquí le quisieron dar hasta la madre con esto y ustedes vieron que lo critiqué muy fuerte también lo de la eutanasia que los romantizaron romantizaron ese suicidio y eso también de alguna manera chisrió en mi cabeza entonces con todo ello dicho Naughty Dog saca un comunicado el día lunes o martes básicamente donde nos dicen que oye nuestra serie es progresista progresista y si no estás de acuerdo con ello entonces mejor déjala de ver entonces yo voy a hacer caso al mensaje de Naughty Dog y yo me declaro que a partir del capítulo 3 yo ya dejo de ver la serie por un motivo personal y por principios o sea yo de hecho ya digo yo no soy progresista de hecho a mí no me gusta ese tipo de situaciones ideologías que nos están queriendo convertir en seres que solamente piensan en un sentido en una dirección y te quieren hacer aceptar todo entonces y yo dije hasta aquí no más conmigo gracias Naughty Dog me has regalado lindos momentos con los videojuegos tal vez te siga con los videojuegos pero con tu serie explícita que quiere enseñarnos a ser como tenemos que ser pues ahí está mi problema así que una persona de convicción no se no se deja convencer con los tipos de cuestiones que hay así que bueno pues para mí ahí murió la serie de The Last of Us no veré ni la 1 ni la temporada 2 espero muchas personas me entiendan me comprendan chicos porque realmente una persona de principios no dice oye yo tengo mis principios pero si no te gustan tengo otros no mentira uno tiene sus principios y dice bueno pues no no para nada no me gusta este tipo de situación así que lo dejo ahí no es por ser homofóbico repito no es por ser homofóbico sino simplemente porque básicamente ellos me han destregado en la cara lo que no quería ver y tienen todavía el cinismo de decirte si no quieres verlo no lo veas friégate esta es una serie progresista así que dicho esto no quiero repetirme les dejo con el análisis de Fabio y de Zayo y yo vuelvo para el gran final bueno entendamos tu postura Juan Carlos estimado yo te lo había dicho en la tienda entiendo tu reacción es a mi también me ha sacado completamente de onda lo que ha dicho Naughty Dog me parece una falta de respeto a las personas que hemos sabido consumir su producto no solamente de Last of Us estamos hablando también de Ratchet y Clank son cosas que hemos sabido respetar de ellos y tal vez esperábamos un poco más de respeto por parte de la empresa que se ha venido a estrellar tal vez con las personas que no compartimos esa idea tan innecesaria de andar haciendo cosas que no corresponden yo entiendo tu postura creo que yo había tal vez intentado no te digo cambiar tu forma de pensar pero tal vez que lo veas desde otro punto de vista entiendo que te mantengas firme lo respeto hermano es algo que yo no puedo agarrarte de la mano y decirte sabes que te sientas y miras la tele porque tienes que analizar con nosotros no lo puedo hacer no lo voy a hacer el público sabrá entender tal vez esta situación entiendo también que alguien más estará esperando tu opinión o tal vez unas reseñas sabemos que ya no las vamos a tener pero si obviamente compartimos tu postura y las respetamos yo no eres un maraco a pesar de batir infeliz apúrate maraco muy bien ahora si los dejo entonces como paréntesis también me sorprendió muchos medios de los cuales yo también respetaba que oye igual dicen no que lindo pero hay gente que le ha hecho debut porque el capítulo muy bueno oye pero gente que yo respetaba realmente intelectualmente hablando y decía oye pero como te puedes tragar esto de verdad como te puedes tragar esto pero bueno ahora si los dejo chicos ahora si yo voy a estar atento aquí todavía cualquier duda pregunta estaré aquí mismo así que vamos con el análisis de The Last of Us episodio 4 aquí te cedo la palabra vamos a vamos a hacer un pelotón de ideas porque tenemos que analizarlo no tan largo porque creo que ya no es tan necesario porque el capítulo anterior era el que más revolucionó tal vez este a la mayoría de la gente le ha terminado gustando o sea entre punto y punto vemos muy simplemente la relación de Joel y Ellie es un avance bien puntual de como ya empiezan a relacionarse ya empieza a haber una camaradería digamos entre comillas porque ya empiezan a hablar no vamos a decir padre e hija ya tienen una relación afectiva pero ya se rompe esa barrera en la que todo el tiempo el Joel la menciona a Ellie como carga que es muy bonito la verdad es que pega muy bien de hecho me partió la escena pero de buena forma la que se ríe Joel del chiste de Ellie tal cual así bien calcadita la escena igual del auto cuando él está viendo las revistas de Bill igualito hasta el guión exactamente idéntico exactamente similar parecidísimo me parece muy bueno de hecho aquí a Bella Ramsey creo que a la mayoría que no la querían ver los ha calmado no puedo decir los ha callado hijos de la pero los ha calmado porque han visto una buena interpretación o sea una muy buena interpretación de la actriz que le ha salido muy bien o sea ya se siente más una Ellie en la actuación al menos si bien en la cara y en facciones físicas no la vamos a ver como Ellie ya la estamos viendo y al menos en el detalle de lo que es el aspecto actoral que le quedó muy bien un capítulo muy interesante donde vemos cositas no tan similares al juego la verdad me atrevo a decir porque si se desplanta un poco más que la escena de la emboscada que esa si está bien elaborada muy bien elaborada de hecho te causa un poquito de ansiedad la escena igual muy bien lograda cuando lo matan a ese cuate como el cuate pide perdón y ruega por su vida como se siente como el juego porque tal cual esas escenas en las cuales no ves tú escuchabas de fondo te agachas y empiezas a escuchar los ruidos y escuchas como hablan de que han encontrado un muerto y demás muy similar al juego muy muy similar al juego la verdad es que me ha parecido muy bien el detalle vemos los primeros detalles de los hinchados que ya van a aparecer en el siguiente capítulo o el hinchado en este caso que va a aparecer y el siguiente capítulo según el trailer un avance interesante un avance bien dinámico en lo que es el capítulo o sea creo que la gente quería también mucho eso los que estaban pidiendo más acción y más más emoción lo han debido tener me imagino porque la verdad es que el capítulo si es emocionante si es interesante si te mantiene no pegado a la pantalla un buen ratito porque quieres ver que más va a pasar o si algo más espectacular va a pasar terminamos viendo a Karen Karen es el personaje el femenino que es la líder del campo Karen que es un personaje que no me acuerdo la verdad si está en el juego creo que no creo que toda esa trama esa trama es de la nada del doctor y todo ese tema como que muy de la nada no le he terminado de entender la verdad no me ha llamado tanto la atención así como que como que para darle una función a las personas que los emboscan como para darles una cara lo he sentido así como para que tengas un representativo de los enemigos para que no digas es una facción claro han tratado de construir lo que viene siendo lo que son los saqueadores darles un sentido de por qué están ahí una cara como dices cuando tienes un líder una cara una cara es una cabeza y también ya lo han sabido fusionar con la historia de de los otros dos personajes nuevos ¿no? dándole un dándole un justificativo a ambos de por qué unos se esconden y por qué otros los persiguen ya viendo la parte final que obviamente que todos han visto donde los despiertan a George y a él y con pistolas en la cabeza ¿no se llamaba su hermanito del Henry? el Henry es el mayor y el otro era él Sam Henry Sam oye pero yo tengo esta duda no sé si el público el chat se acuerde o no obviamente en el juego no es sordobudo Sam pero aquí creo que es no en el juego no es sordobudo pero en la serie creo que es creo creo parece porque igual en el trailer yo le he visto haciendo como señales como señas lenguaje de señas ya tal vez digamos en el final del episodio obviamente no dice nada porque les están apuntando y les dicen bueno silencio trataremos de estar todos en calma vemos que pasa y tal vez en la parte en la que muestran en el trailer te dan a entender que están siendo todavía perseguidos acorralados y no están haciendo bulla pero la verdad no es un cambio ni bueno ni malo el tema de Sam que si vaya a ser sordomudo o no es bien intrascendente siempre y cuando el desenlace que todos conocemos termine siendo el mismo en el que Sam termina muerto o infectado y Henry termina suicidándose también oye pero lo que decía el Will ahora el Sam es más pequeño es más niño como que en el juego tu lo ves de la edad de la Ellie digamos los dos de 12 años digamos los dos solo que como los hombres tardamos en madurar más tarde el cuate se sigue jugando con juguetes digamos o le llama la atención del juguete pero los ves de la misma edad hasta como que ves que tienen esa el Sam tiene esa intención de como que gustarle parecería a la Ellie pero en este caso lo ves un niño pues chiquito debe tener 7 o 8 años o sea niño niño 9 exagerando si la crean la escena bien yo creo que va a ser una escena mega lograda tal vez estemos hablando de que uno de los capítulos más tristes de The Last of Us de esta semana que recuerden para los que no saben que va a salir el día viernes porque tenemos super tazón el día domingo va a haber super bowl juegan no sé qué equipos ya no me acuerdo los Eagles contra los Chiefs entonces para los que sean fanáticos de fútbol americano quieran ver eso el domingo no hay The Last of Us porque obviamente nadie en su santo juicio en Estados Unidos quiere competir con el super tazón el domingo porque no conviene eso es una pérdida total entonces día viernes tenemos el capítulo número 5 de The Last of Us que muchos auguran que va a ser un capítulo tremendamente triste tremendamente eufórico va a ser brutal y la serie no sé yo no quiero ahondar mucho más en el capítulo porque la verdad es un capítulo que no necesita tanto ahondura o sea está bien está bien logrado cumple el objetivo yo le voy a dar un 8 la verdad no le he visto una falla tan grande tampoco lo tengo por qué defender ni por qué atacar porque literalmente es un capítulo que trata de llevar por todo lado el que va a pasar con los hinchados con los infectados un poco qué va a pasar con estos cazadores acechadores estos saqueadores que al fin y al cabo van a morir que es casi que van a morir entonces no les están dando tanta trascendencia y vamos a acabar y hemos tenido la relación una muy bonita relación que va creciendo entre Joel y Ellie que ya lo vamos a ir viendo en el siguiente capítulo que de hecho me parece un buen toque que en el siguiente capítulo justo se relacionen el Sam y el Henry con el Joel y la Ellie porque obviamente en ese punto ellos van a ver una relación entre una persona mayor y una menor que son de la familia y todo y tal vez eso cree en la serie estamos hablando un quiebre para que tengan una mejor relación Joel y Ellie y viendo todo lo que podría pasar y tendría que pasar en el siguiente capítulo obviamente van a fortalecer su relación mucho mucho más creo yo claro tenemos que ver obviamente el crecimiento de la relación pero también recordemos que hay una escena crítica a nivel digamos emocional relación entre lo que viene siendo Joel y Ellie en el que tienen una discusión si bien el público recuerda y le dice Joel a Ellie tú no eres mi hija no tengo por qué verte como tal básicamente entonces es ahí donde la la Ellie se queda fría porque ella tal vez estaba entendiendo de que ya podían tener una relación más padre-hija después de haber entendido el pasado de Joel y demás entonces se rompe un poco eso después vienen otro tipo de factores pues son esas cositas que obviamente con el transcurrir de la serie como dice el Pablito van a ir construyendo para que evidentemente en ese punto medio que se quiera romper pero luego se recomponga y obviamente vemos el final que todos conocemos pero sí la verdad como dice el Pablito este episodio la verdad es uno de los más interesantes yo creo que le voy a dar un 9 me ha gustado mucho más lo he sentido mucho más rápido lo he sentido mucho más más dinámico lo he sentido más importante a nivel narrativo a nivel emocional como dice el Pablo ya se ha roto esa barrera que se mantenía tanto en el juego como en la serie de esto tú todavía eres carga que no sé qué y demás y ya con el último chiste de la noche se rompe toda esa tensión para que bueno se empiecen a formar mínimos lazos para ir construyendo ese amor paternal que al final va a terminar sintiendo Joel Porelli entonces es un bonito capítulo es un capítulo bien logrado cositas interesantes tiene como dice el Pablo muchas muchas referencias diálogos calcados el tema del vehículo es espectacular yo lo veía y decía pucha lo estoy jugando el juego qué rico es interesante y bueno creo que con eso no tenemos mucho más que decir es lo mejorcito que hemos visto para mí de los tres episodios creo que es el mejorcito vamos a ver cómo se desarrolla más adelante y bueno esperemos que tengamos esas escenas tan icónicas que las tenemos grabadas en el juego ya planteadas en la pantalla chica gracias muchachos vamos a leer sus comentarios ahora sí ya estaba siguiendo más gay que el anterior eso estábamos diciendo así que más gay que el anterior muy bien bueno pues ahí estaba chicos para los que quieran saberlo vamos a leer los comentarios rápidamente dice Iván Álvarez Flores dice ya llegó el Dead Space no para nada ni hay vestigios de que vaya a llegar Edgar Pelaez pague el Inter Anonymous Sergio el grupo de subastas el Zayo se va a alquilar para el 14 la puja desde 10 centavos en 10 centavos miércoles los que se quejan de eso son marí no mentira se han pasado de lanzas también podían ser más tranquilos y dejar que la gente vea sin asco digamos no se han claro y lo peor es el comunicado o sea que te digan eso era innecesario yo tranquilamente lo seguía viendo van a disculpar si alguien se ha sentido ofendido tratamos tratamos de no ofenderlos pero tenemos que tomar ratices diferentes en la serie no te pones tan salseador somos progres si te gusta bien si no podrían decir tratamos de tomar diferentes tintes y aspectos que actualmente existen en la vida cotidiana y a distintos grupos comunitarios que tienen que también tener respaldo que se yo cosas así pero no decirle pues a mi jefe de frente si no te gusta ver hombres besarse no veas ni a tu hermano ni a tu hermano muy bien Iván Álvarez y el de Space dice Adrián Mendoza falta que haya mostrado el OJTI de la serie Pablo Alejandro estás en tu derecho JC de no ver algo que no quieres gracias Pablo Brian Vargas me parece muy salomónico JC gracias hermano me parece bien si es lo mejor que uno puede ofrecer no sea el consecuente con lo que piensa de the Space de the Space de the Space todavía no sabemos en qué Space está Doc Chacón la basura walk y a cansa no puede ser todo normal como antes ahora todo es normalizar las enfermedades mentales LGTB qué duro Alex Brian Zárate se dudó por qué las indirectas a Zayo JC infeliz no si fueran indirectas ya lo veremos acá Pablito no queremos verte tranquilos ahí te voy a seguir nomás con tu Miguel Ángel Muñoz JC mis respetos por tu decisión gracias Miguelito estamos siempre para eso Alejandro González opino lo mismo a mí me enferman las cosas de homosexuales por eso no veo las series bien nuestro amigo Alejandro González derecho Adrián Mendoza en el Crunchman el culpable Gerardo Martínez por dos UCLJC fija ves los desúmenes de TikTok no tengo ni TikTok si me busquen yo le voy a hacer yo le voy a hacer para que ya sé ya he jugado para que veas el LGBTI de la serie pero ya he visto el juego ya sé oye la segunda temporada sería el triple la segunda temporada si se adaptara del dos si se adaptara del dos sería pues si el uno te parece feo el dos es peor eso hemos dicho hoy día en la tienda pero eso han dicho o sea que la segunda temporada es necesariamente la segunda parte del The Last of Us o sea que o sea que ya no hay donde perderse digamos ahí vas a ver a tope todo lo que quieras ver Miguel Ángel ves lo que ocasiona salsarita y llorar porque no te escuchan Iván Álvarez a cuando el Dead Space eso quisiéramos saber Andrea Mendoza a los machos lojieros de mi sector nos hizo tambalear esas escenas Daniel Luna dice tralazos son tralazos Sergio grande JC viva la libertad de expresión ya que hay que poner un alto con la inquisición de los progres que se hacen los moralistas que sigan manipulando los huecos a huecos como el Zayo está bien está enfermo le gusto usted debe decir mejor hablan de Dead Space oye si quien ha jugado Dead Space el Zayo ya ha jugado no hay pirata digo no hay hermano en la tienda no hay en la tienda no hay todavía en ningún lado ay que vamos a hacer no hay ay que podemos hacer y yo previé y la verdad es que ese juego ya que lo he visto y todo un cachito en análisis quiero tenerlo en físico para cuando tenga una Play 5 yo si quiero tenerlo en físico es muy bonito para tenerlo en físico vale la pena coleccionarlo muy bien Edgar Peláez dice mejor hablen de The Decidence The Make cuando las reservas finales de febrero Víctor Zamos Cruz ahí está nuestro amigo Víctor los medios están invadidos de progresismo es una peste una peste que destruyó el cine y se quiere cargar a los videojuegos y las series oye Vic más de acuerdo no podemos estar hermano pregunta pregunta así seria sin ir al chiste no siento que los videojuegos ya lo hemos instaurado pero ya tanto que ya ya se normalizó al fin y al cabo en juegos populares como el The Last por ejemplo el JZL1 el The Last le gusta la historia entiende que es pro y todo el juego pero ya se ha metido muy adentro ya no creo que haya forma de sacarlo o si de que se ha metido adentro seguro de algunos como el William si pero me voy a que como lo vas a evitar ya o sea te vas a evitar warjuegos tan buenos digamos por eso tú te evitarías por ejemplo un The Last of Us 3 que de hecho vas a ver sabes que es bueno sabes que es muy probable que te guste a vos más que nada a vos porque a vos te gustó más que a mí la historia del 2 no consideras si salen con un comunicado igual donde este nuestro juego es tal 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 pero si no salen con un comunicado y es más progre o sea es más progre pero no salen como el comunicado lo vas a dejar de jugarte pronto si bien lo dejarías de jugar no o sea es que aquí lo que has debalsado la gota si es que me entiendes bien ha sido el comunicado porque en realidad o sea la idea es que yo hubiera seguir criticando la serie como lo estaba haciendo del capítulo 1 y 2 y les decía que incoherente es esto que incoherente es lo otro no me gusta que hayan cambiado esto hubiéramos seguido con esa crítica porque ya sabía de que iba la serie pero el cinismo al lanzarte el comunicado así en la queta no si yo te entiendo totalmente como los demás pero me parece que al fin y al cabo además The Last of Us es el único que está con esto no acaso ves un Master Chief Trollas tecnicamente han dicho que de los acaso ves Gears of War casi todo lo de Nauri es si te das cuenta inclusivo algunos dicen que no he jugado no he tenido oportunidad la verdad todavía creo que vos no tampoco en los leyes si tiene tintes de ese estilo dice o no pues estoy mal yo no sé tal vez si dicen algunos que si tenía que por ejemplo la morenaza era 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 otro equipazo pero entonces pero o sea de otro equipazo te das cuenta que Nauri Dog es el tema pero que más tú dime en la industria no veo ninguno más se menciona que alguien es puede llegarse a meter se hacen menciones pero son más sutiles mucho más sutiles exacto hay muchas más sutiles como Billy Frank en el videojuego en el juego es más sutil de hecho es hasta más negro es más oscuro porque al final te das cuenta y que tiene está bien y libertad pero no te lo meten en tu cara y te dicen que es bonito el 2 es un escupitajo a tu cara porque te lo ponen que es bonito que hasta puedes tener una vida fructífera y feliz en el campo con tu novia si eres mujer y puedes tener un hijo de tu ex novio si eres mujer pero obviamente si hubiera un 3 tendría que ser con tintes mucho más fuertes me imagino y ya viendo el camino que sigue tú ya sabes a dónde va Nauri Dog al menos Nauri ya sabes a dónde va a ir vas a seguir consumiendo productos de Nauri Dog es posible es posible que lo deje es muy posible dado el tema que está surgiendo y lo mediático que se está volviendo es muy posible que también deje de jugar los videojuegos pero lo decidiré en su momento ahora bueno ya he jugado el 2 no tuve mayor problema si te das cuenta o sea lo acabé y me gustó la historia el problema está en ese de que te manden la cara y te digan oye esto es así ¿quieres o no? entonces yo creo que ahí también te sale un poco desde el día y decir oye ya tampoco o sea acepto que pongas tus cosas ahí yo los interpreto porque soy una persona adulta que sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal o lo que podría agradarle o lo que no podría agradarle pero no me destrigues en la cara eso o sea el comentario de Bill en el capítulo 3 es fuerte ¿no? oye y tú hiciste esto antes bueno es como una chica cuando era joven ah mira o sea el mensaje es claro ahora que estás bozo y maduro vente hay otras opciones más de la peste pero William pegando su familia el oso puerco entonces ese es el tema ¿no? entonces no tanto contra la comunidad que al final nosotros no tenemos nada yo sigo ese principio del Papa Francisco que dice y si tienen fe ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿no? son palabras fuertes de la declaración más que nada eso es lo que me pero ese mismo sí mismo y esa misma línea la va a seguir yo creo en Aurido o sea creo que cada vez la vamos a ver más en sus proyectos no creo que la dejen ahí ¿qué tal si en un bueno pues vamos a con la hija de Nathan es liviana o es no binaria? papá no me considero no me considero mujer me considero dime ¿quién más aparte en la industria estaría digamos abarcando estos temas de una manera fuerte? o sea si hay personajes gay digamos en muchos juegos no me acuerdo tantos pero por ejemplo en Assassin's Creed hay un enemigo que claramente es gay que te da un chape en el cine que te chapa a tus personajes prácticamente se lo chapan sí 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 en Far Cry 4 también creo en Far Cry 4 creo que el enemigo principal igual es homosexual si no estoy mal no me acuerdo van a disculpar pero tendríamos que hacer más pero de que sí hay hay pero como tú dices yo también recalco muchos juegos tal vez también por la época lo manejaban con mucha mayor sutileza te daban a entender que era homosexual pero no te decían ni te mostraban el acto de la homosexualidad o de las relaciones que tenía la persona o el personaje en este caso ahora si lo buscamos tal vez nos encontremos con 20 casos más por ahí una buscadita hoy lo voy a tratar de dar pero por ejemplo otro personaje así digamos mencionado obviamente que no lo explotan creo que es uno de los jugadores del street fighter que creo que es travesti travesti es transgénero la poison es transgénero poison es transgénero en guilty gear también la bridget a ver vamos mira uno que si me había olvidado y ahorita ya he encontrado por ejemplo está ahorita en el primer blog que he encontrado a ver uno que si estaba confirmado que si era homosexual era tracer de overwatch la portadita la volvieron a la fuera la volvieron bueno pero es hasta en el cómic tiene su novia el problema es que no no es que no haya es algo con lo que nos enfrentamos en el mundo o sea hay uno de sus amigos puede ser o sea el problema es que que estén en los videojuegos está bien que se los mencione en dragon age pero que te lo metan explícitamente en la cara en el dragon age no he jugado la verdad perdón en inquisition había habido harto personaje gay life is strange oye life is strange igual pero ahorita que la pienso tú que has jugado yo lo he visto más que jugarlo ese si es el true colors no es tan no ni siquiera en el true colors en el before the storm igual es es da esos tintes pero al final nunca las ves ni besarse nada es como te he dicho en la leyenda de Cosgrove te contó la otra semana solo se agarran de la mano es bien sutil que son pero sabes a lo que van claro pero es sutil es sutil no se chapan no te dicen ya ahora vamos a la cama no lo necesitas ese es el problema claro aquí el problema con el que estamos chocando creo que con Naughty Dog ya para cerrar la idea porque estamos tal vez ahondando en algo que no viene al caso el error gravísimo que ha cometido Naughty Dog es agarrar y decir nosotros te estamos dando este producto y te lo comes a la fuerza porque te lo comes y porque te lo vas a comer y porque yo te lo estoy dando y te lo tienes que comer ese es el problema ese es el problema ese es el que te están taqueando es como si agarraran un pan y te estuvieran taqueando a la fuerza el pan te lo vas a comer yo te tengo una mejor analogía yo te tengo una mejor analogía es como si te comieras la salteña con la aceituna hay muchos que dirían no la aceituna la saco y la pongo a un ladito aquí te están diciendo no quieres la salteña entonces te la comes con la aceituna y si no la quieres déjamela hay muchas personas que van a querer así entonces tú dices págeselo no lo necesito en mi vida no es gran cosa para mí no va a definir mi vida el no ver de las tofas 2 la serie claro resumiendo la reacción de Naughty Dog y HBO ha sido completamente infantil es lo que decíamos a un principio es lo que yo acordaba contigo ha sido una falta completa de respeto a todos los consumidores del producto del videojuego que si bien no estamos del lado del progresismo por lo menos la historia la hemos disfrutado y que oye jefe perdón que los corte el Bolgin de Metal Gear Solid 3 es es bisexual ¿quién del Boogie Man? ¿el Bolgin? dicen que sí pero tampoco se ve nunca nada dicen que te atraían tanto hombres como mujeres en su biografía canon del juego sí debe ser pero no se demuestra nada yo pensé que Kojima me ha engañado lo hagas al Zayden a ver claro al Zayden al Zayden al de Caballo Rubio y se lo empieza a joder pero yo no lo sentía más como en el cartel cuando te dicen eres marica pero no pensé que le estaba coqueteando ahorita me acabo de enterar he vivido una mentira eras muy inocente pinche Kojima viejo lo ha jugado el año pasado pinche Kojima desgraciado me ha mentido y ese es tu encajado ese es tu ese es tu señor claro que sí pero después ha querido rectificar seguramente con la quiet viejo dejarlo en paz viejo ese ese cochino perverso ok simplemente eso chicos ya para terminar el podcast del día eh sin el oso y el JC pierde calidad del podcast dice no lo pueden llevar tranquilamente nuestro querido Antónimos y Zaito usted el buen análisis doctor Zayo experto en hongos Nico González Mado Pro Controller original hongos en mis pies de referencia eh Víctor Zamos Cruz Karen Lazoos de Two and Half Men ya se ve vieja la actriz ah mira y le había estado o sea o sea no me había dado cuenta o sea es que es la líder de la de los es la líder es la líder del equipo y ella es pues ella es la sí o sea no me había dado cuenta y la serie de Two and Half Men ya terminó hace cuánto tiempo oye pero no ni me había dado cuenta qué guaso ya no mames no 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 me doy cuenta ni ni ahorita me estoy dando cuenta con lo que han dicho no me doy cuenta qué bonito ya usa vas a volver a ver el capítulo vamos voy a volver a ver Sergio nos chupa un huevo también de hablar de su serie para que venga el JC dice ¿cuál lenguaje hacían mis Zaito estaban haciendo Jutsus Alejandro González vi el primer episodio y me quedó la pregunta de cómo el hongo soporta las temperaturas de un horno de hecho de hecho hay una explicación muy maleante científica hay un hongo que ha terminado de evolucionar hay un hongo que se ha situado en el oído de una señora no es un cordyceps pero es un tipo de hongo que sí ha llegado a afectarnos a los humanos ha habido tres mil casos con ese hongo que se infectaba en el oído entonces los hongos sí pueden llegar a evolucionar hasta el punto de afectar sí es otro tipo de hongo el cordyceps no aguanta el que controla tu cabeza no 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 muy bien Víctor Samos Cruz pero el domingo queremos tops dice no y hace la adaptación tiene poderes del hongo dice Alejandro González Christopher Laregui dice primero se fue el Will ahora JC no vamos a título no más José Jordán sin el JC ni el Will esto está que deprime dice Adrián Mendoza prepárense vendrá Abby en la segunda temporada José Santiago Calle dice buenas noches Planeta Gamer y sobre todo a su oso dice Miguel JC auspicio nos hace ver juegos del 2013 como Minecraft apiádese del progre ese dice algo del Need for Speed Unbound dice Cristian Marcelo Saavedra nada no nada ni siquiera atisbos José Jordán cuando un hombre no quiere ser parte de algo lo habla como caballero y se se tira como el JC no se victimiza ni se pueden insultar mientras llora como el Zay o la anterior muy curioso contra de su madurez Pablo Alejandro me han dicho Alejandro Brian dice mi chichi Alejandro Castillo ¿vieron el trailer de Resident Evil Dead Island? me perdí no he visto nada de eso Resident Evil Dead Island? eso dice eso dice Alejandro Castillo sí ahí dice pero no no existe eso me voy a buscar Hortita Resident Evil creo HBO no les ve consecuencias de los alevosos de ser alevosos tiene todas Miguel Ángeles oye 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 es película al parecer viene el verano del 2023 el peluca sabe 30 segundos oye lo puedes poner en la pantalla sí sí por favor ya mismo lo pongo señor señor doctor García muy bien mientras tanto rapidito Alejandro Mendoza desde el 2014 con la expansión son inclusivos por eso votaron a la jefa de ese tiempo Juan Pablo Ipose esperaría que llegue Dead Space es una belleza para tener el juego físico para su mejor colección disfrútenlo a ver le voy a quitar el volumen a la música y lo voy a poner con el sonido del trailer para que lo disfrutemos en máxima calidad no lo pude ver yo tampoco me acabo de enterar pero se ve bien otra vez CGI otra vez CGI interesante Leon y Chris otra vez unidos por el cambio es lo guaso que la Jill aparece al final ahorita no se han visto pero están utilizando los diseños del juego entonces esto va a ser canon de los juegos me imagino bueno más allá de que utilizan el CGI de los juegos mínimamente la están haciendo aparecer a la gente la pobre la tenemos olvidada la tienen olvidada escondida en un cajón por un pobre personaje muy bien rápido Pablo Alejandro yo creo que hay actores que se declaran de esa comunidad para que no los molesten con ser parte de la comunidad e interpretar a uno de ellos Cristian Marcelo Saavedra dice el villano de Far Cry 4 es Pagan Min y si tenia ese perfil de trolazo Alex Ryan Sala te dice como se nota que Zayo esta al día con esos temas Daniel Luna Jc quien es gay en tu tienda y si no tienes eres un discriminador César Loaiza el oso maduro por algo no se manifiesta no puede ir contra su comunidad creo que se la olía venir Sergio me han dicho que un vendedor de Planeta Gay es sodomizado brutalmente por su instructor de gym aquí apoyamos al tope Pablo Alejandro el as de Pokémon es y encima fetichista Miguel Ángel es curioso sabe muchos de esos temas además de ser experto con doctorado Cristian Marcelo sin ir muy lejos en Hogwarts Legacy añadieron al primer personaje no sabía no sabía que duro sé que en el juego abierto hay personajes gay en el universo de Harry Potter pero trans según yo creo que la autora odia a los transsexuales abiertamente es antiprogresista la J.K. Rowling es amiga del J.C. hacen reuniones de lectura de libros pero no nada que sé que no apoya la señora nunca leí uno de sus libros pero me agrada que piense así pero sé que no apoya entonces no entiendo cómo metería en eso o sea es que tomar en cuenta que por ejemplo desde que ha habido esta polémica que no entiendo por qué polémica porque es lo que muchos han dicho en el chat que cada quien tiene la facultad de expresarse como más le cante la gana no es cierto esta autora Garroy dijo yo no comparto la idea progresista transexual y todas esas cosas entonces curiosamente su mismo fandom sus disques fanáticos han agarrado y la han empezado a cancelar a hacer de todo que si usted es una retrógrada que no se que bla 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 la pobre doña la pobre doña ha 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 recibido mucho odio pero pese a eso ha mantenido su 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 postura su postura ahora cómo habrá funcionado cuál será el trato que tienen con Warner y demás que por ejemplo al Dumbledore lo han hecho abiertamente gay en las últimas películas por ejemplo yo no soy fanático de esta serie esto yo lo veo por resúmenes de canales de youtube que yo sigo en los muchos resúmenes decían sí que Dumbledore es gay y que no sé qué en película de la última del último spin-off que no sé qué se llama que ya no aparece ni hash y creo que es como una especie de precuela ya incluso ya había sido más explícito pero pese a eso la autora estaba en mucho está en total desacuerdo ahora siendo esa la lógica Warner como les digo qué tratos tendrá qué libertades tendrá de hacer eso que al final evidentemente ha debido agarrar y en el mismo Howard's Legacy te ha dado la oportunidad como te dicen en algunos muchos juegos quieres ser varón quieres ser mujer o quieres ser un helicóptero pero bueno un helicóptero que hace mal que maleante sí muy bien Adrián Mendoza nos recuerda algo muy importante y que sí es cierto BAMF de Metal Gear Estrolar y le gusta el pedazo es cierto es cierto BAMF no tuvimos problema en su momento con eso o sea de hecho no había ningún problema ahora mismo no hay ningún problema no entiendo por qué el Zayo le dijo homofóbico ignorante al JC si es de los pocos jefes que cumple con su cuota de inclusión al contratar personas LGTBI en su tienda como el Zayo pasos son buenos no trolazos Álvaro Cárdenas el Zayo se sabe todos los personajes progres empieza a preocupar Víctor Zamos Cruz mamacita valentine Sergio JC y JK basados grande JK rolling dice Adrián Mendoza oye es cierto Cristian Laregui grande JK UCIEL LV el Zayo estregándonos sus preferencias el oso maduro debe estar desvolcándose en su casa Zodero de su 6 Series X y viendo Top Gun 2 ahí el gol Víctor Zamos Cruz los progres quieren que el último juego de Potter fracase por eso hay que darle gusto y apoyar el proyecto cuando llegue en físico muy bien gracias Viquito oigan interesante el programa del día de hoy no creo que vamos a terminar con este tema tan importante pero bueno pues ahí está la postura de un hombre honesto en todo caso nosotros nos vamos ya para la siguiente semana si no nos hemos dejado nada en el tintero ya hemos visto el último trailer de Resident Evil que bueno eso también salió como bonus así que la despedida mi queridísimo Anonymous bueno señores muchas gracias una vez más por acompañarnos estas dos horas ya exactamente dos horas en este podcast como siempre trayéndonos noticias frescas interesantes y debates en caliente para que todos podamos disfrutar y discutir como le guste en caliente sobre el mundo de las series y el videojuego señores muchas gracias una vez más por acompañarnos y al Rayito yo creo que le estaban pidiendo tops para el domingo haga tops de las mejores los mejores mediotiempos del Super Bowl les recomiendo se está debatiendo mucho de cuál ha sido el mejor el mejor mediotiempo del Super Bowl para mí nunca van a superar al mediotiempo donde aparece Michael Jackson el de Coldplay viejo el de Coldplay con 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 este cuate que parece el hijo de Michael Jackson con Bruno Mars y con con Jackson ya tenemos un tema de discusión si quieres pero para mí el de Michael Jackson es el mejor de la historia muy bien muy bien muy bien gracias a Ito por una semana más con todos los temas de actualidad bueno señores muchísimas gracias a veces mañana lo vamos a tener estoy a subidito porque ya se ha arreglado el tema de Spotify mañana lo tienen en Spotify esta madre de podcast hermoso, bello, precioso y recuerden mañana Nintendo Direct mucho cariño mucho amor nos vemos en Twitch para los que quieran abrazo muy bien bueno recuerden que también esto lo subimos mañana precisamente en la tarde a nuestro canal de YouTube Juan Carlos Serquicia está ahí para que ustedes lo puedan ver volver a ver bueno pues y también comentarlo en la caja de comentarios para que podamos estar siempre comunicados recuerden que la subasta es este día viernes Anónimos ha estado subiendo ya todos los algunos 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 de los productos que tendremos en la subasta el viernes así que por favor no se pierdan estén conectados el día viernes empezaremos alrededor de las dos de la tarde más o menos ya para que todos estén conformes y tendremos una cantidad enorme de productos porque como lo hemos prometido es la primera gran subasta del año llévense los mejores productos si les faltaba algún juego en su colección si les faltaba algún souvenir yo creo que es el momento de que lo adquieran a muy buenos precios para que todos estén contentos y disfrutando de lo que significa este maravilloso mundo bueno no se olviden que tenemos una sorpresa la siguiente semana tendremos una sorpresa en exclusiva aquí en Planeta Gamer para que ustedes se enteren también si son amantes del videojuego esta noticia les va a encantar pero no digo más yo soy Juan Carlos Cerquicia nos vemos la siguiente semana adiós